Muy bien, chicos, entonces la Revolución Rusa se instaura en el socialismo. ¿Qué cosa era el socialismo? ¿Se acuerdan? Ideología política y económica social que decía que la sociedad tiene que estar comandada o dirigida por los obreros. Era una ideología que iba hacia abajo. Era la ilustración del siglo XX. Porque la ilustración, acuérdate, que decía que la clase baja tenía que poner ese poder. Bien, cuando se tomó el poder, apareció una nueva estructura en la sociedad donde los que se ponen arriba, ¿quiénes son? Acuérdate, los burgueses. Entonces, la sociedad moderna tiene esta nueva dicotomía. Dice Marx, esta nueva lucha de clases, la clase burguesa, ¿cierto? Que tiene todos los medios de producción y la clase baja trabajadora. Bien, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Va a aparecer una ideología a la idea mundial que se aprecia el socialismo que dice que no, que los trabajadores se tienen que tomar el poder. Cuando viene esta ideología, la idea era que se aplique para Manchester, para Inglaterra, porque ellos eran, ¿cierto? Inglaterra, acuérdate, era el país que había desarrollado la revolución industrial y el socialismo iba para allí, iba para Inglaterra. Algo que nadie lo tuvo en cuenta era que el socialismo no se iba a imponer en Inglaterra, sino que se va a imponer oportunidades. En un país semifeudal que tenía Azares, ¿cómo se llama ese país? Rusia, ¿qué significa Azares? Ya, Azares el emperador, pero es una traducción a ruso de César. Y eso tiene toda una historia, que les cuento rapidito. Escuchen, chicos, rapidito. Acuérdense que Roma, antes de caer, se parte en dos, antes de que caiga la Roma a Roma, la Roma original, se partió en dos. El emperador Constantino partió en Roma en dos, ¿se acuerdan? Roma de Occidente y Roma de Oriente. ¿Se acuerdan? La Roma de Oriente se la llamó también Imperio Vicentino, que va a durar hasta el año 1453, donde va a caer y va a terminar de Edad Media. Entonces, cuando termine la Edad Media, ahí pasa algo. ¿Se acuerdan quién tomó Constantinopla o qué cultura se tomó Constantinopla en el primero Vicentino? Los turcos, muy bien los tomamos, que van a durar hasta aquí, hasta la primera guerra mundial. ¿Se acuerdan del Imperio Turco tomando? Ya, ellos van a estar en la tripleta, ya, te creas. Ellos van a estar en el Imperio Otomano. ¿Qué peleanza? Alemanes, pero dirían el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Aquí va a caer el Imperio Otomano. Si el Imperio Otomano se va a volver potencia mundial, ¿qué es la potencia mundial de ese Imperio Otomano? Cuando se toman a la ciudad de Constantinopla, acaban con el Imperio Vicentino y expanden su Imperio Otomano. Escuchen aquí. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el último sultán del, perdón, cuando el último emperador o el último gran dirigente, digamos así, del Imperio Vicentino llega a su fin, o sea, lo derroca, por estos minutos, se va a llamar Constantino XI. Bien, cuando el Chintán turco, Metinet II, se toma o derroca Constantino XI, esta sobrina de Constantino XI, puede googlearla, se va a llamar Sofía Paleolobus. A ver, ¿qué es lo que ustedes tienen su sobrina? Sofía Paleolobus. Esta tienda es muy importante, esta señorita, porque se va a ir del Imperio Vicentino, va a migrar a las Ucranias, hacia el norte, y se va a casar esta Sofía Paleolobus o Paleolobus, se puede encontrar de esas dos maneras, se va a casar con un señor que se va a llamar Iván el Terrible. Ocho, ese Iván el Terrible era el primero de los ares de Rusia. Tanto y Terrible dice lo siguiente, como yo me he casado con la última descendiente del Imperio Vicentino, entonces, ese Iván el Terrible antes, unos días antes que se tome la ciudad de Constantino XI, mandó a traer de Constantinopla todas las insignias reales de Roma, las insignias reales de Roma, la Roma y el Imperio Vicentino que era típicamente Roma, se lo llevan a Rusia, y cuando Sar, Iván el Terrible y Iván Cuarto su hijo, va a reinar, ya reina con el tito de Sar que significa César, entonces dice, Roma no cayó, Roma cayó por denunciaciones bárbaras en el 476, pero luego siguió como Imperio Vicentino hasta el 476, y ahora Roma va a preservarse y va a seguir en Rusia, ¿saben cómo es la llamacha Rusia la tercera Roma? Y sí, hasta ahorita, si ustedes ven la insignia de Rusia, tiene las insignias reales del Imperio Vicentino, que es un águila con dos cabezas, que es Roma de Occidente y Roma de Oriente, y Rusia seguiría ese, ese, digamos así, ese legado, técnicamente Vladimir Putin sería, o sea, Rusia no sería Rusia, sería Roma en su tercera versión, primero fue la de Occidente y luego del Oriente, ahora se llama Roma, obviamente nadie le creyó, ¿no? Entonces queda para él, pero su nombre quedó, ¿ah? Y los emperadores de Rusia chicos se llaman César, ¿qué pasó? Rusia ha tenido grandes, grandes emperadores, grandes Césares, grandes sales y grandes salinas, el primero de ellos, a veces que modernice Rusia, no está en un separato, pero yo te cuento, se va a llamar Pedro el Grande, ¿cuál es ese nombre? Pedro I el Grande, y era grande de verdad, en todos los aspectos, era el toque de un metro y era sumamente interesante ese tío, porque ese señor va a ser el que va europeizarro Rusia, Rusia era un país casi medieval, antiguo régimen que bastante atrasado, pasa que Pedro I hace una ciudad que va a hacer recordar la antigua Roma, la ciudad que se llama San Petersburgo, dice que lo hizo en honor a su Pedro, no lo sabe, pero en realidad se llamaba Pedro, dice que fue para él, la ciudad de San Petersburgo tiene los revolucionarios rusos, y lo van a llamar Leningrado, justamente en honor a este señor que ven aquí, que se va a llamar Vladimir Lenin, no se olviden, es el artífice de la revolución rusa, pronto a examinar, el líder de la revolución rusa, un bolche, que socialista, se va a llamar Vladimir Lenin, que es ese tío que ven acá, era sumamente espectacular, y les comento, tenía una ignoratoria extraordinaria, dicen que era muy parecido, muy parecido este Vladimir Lenin a Aya de la Torre, ¿se acuerdan quién es Aya de la Torre, chicos? A ver, cuéntenme quién era Aya de la Torre, que es en Perú, espero que se sabe, se sabe, sí, el líder, fundador de, el partido de la revolución rusa, pero no, pero bien, ¿qué significa APRA? Te creo, te creo, no es partido, no es partido, Alianza Popular Revolucionaria Americana, pero ese mejor orador de todos los tiempos en su país, y en Rusia, ese tío se llamó Lenin, sumamente interesante, y Lenin lo que hace es, cierto, amalgamar a toda la clase trabajadora, y por el partido bolchevique, tome el poder en Rusia, y después Pedro I, le tome nada más, chicos, Pedro I de Rusia modernizó Rusia, hizo que los, que los rusos se corten la barra, cierto, y se afecten a los europeos, que se vistan como europeos, que trabajen como europeos, que no había revolución industrial todavía, pero modernizó, te digo, Rusia, y la que le viene a él más todavía, Catalina, Catalina de Rusia, chicos, tremenda, esta salina, desarrolla las ciencias y las artes, mucha inversión, te comento, en arte, en ciencia, en cultura, justamente luego que de reinado de Catalina, te comento, salen nombresotes, como Máximo Gorky, Pedro I, Pobstoyevsky, Iván Pablo, salen todos los grandes, te comento, ah, en química, ¿te acuerdas la tarde de los elementos de Mendeleyer? ¿te acuerdas? Y ese era ruso, ese era ruso de la Academia de Ciencias que creó Catalina de la grande, entonces, miren, chicos, esta Catalina le da ya esa lógica científica a Rusia impresionante, en el teatro del Bolshoi, donde sale después del circo ruso, los grandes gimnastas hasta ahorita, ¿no? Siempre ganan medallas de oro prácticamente en todas las competiciones y opena, ¿no? En la última Olimpiada de París, no participó en Rusia, no participó en Rusia, los que se han llevado todas las medallas son China, ¿no? Y Estados Unidos también, pero Rusia siempre se llevó todas las medallas porque tiene que ir a los mejores deportistas justamente por Catalina, ¿no? Creó en la academia deportiva y todo lo demás, estadios, y coliseos, ¿no? Para jugar, para desarrollar el deporte, ¿no? Y desarrollar la salud. Interesante. Y el último, chicos, el último, ya que llega hacia el final de la, ¿cierto? De este imperio sanista de Rusia, va a ser un tío que se va a llamar Alejandro II, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el Sar Alejandro II? No tenía, te digo, Nicolás, el Sar Nicolás II no tenía nada que hacer en la Primera Guerra Mundial, porque acuérdate, esta es una guerra de países capitalistas, o sea, Inglaterra, Primera Revolución Industrial, y Alemania, Segunda Revolución Industrial. Rusia, nunca, o sea, en Rusia nunca se había desarrollado la Revolución Industrial, te comento, nunca había desarrollado esa idea de que la burguesía toma el poder, porque en Rusia la burguesía no existía, aunque ya había poquísimos, poquísimos burgueses, lo que más había era pueblo trabajador y pueblo campesino. Entonces, de esa manera Rusia no tenía nada que hacer en la Primera Guerra Mundial porque número uno, y si ven el mapa de África, Rusia, nunca reclamó Colombia sin África. ¿Por qué? Porque es un país enorme. Ah, lo que sí reclamó y siempre reclamó fue una salida para los bancales. Chicos, ¿homis el mapa? ¿Cuál es la salida para los bancales? Perdón, ¿cuál es la salida para el mar Mediterráneo? Los Balcanes. Y allí Rusia había creado un país que se llamaba Serbia, ¿te acuerdas? Y por ese país se inició la Primera Guerra Mundial porque un terrorista de la mano negra llamado si sabes, pero tú sabes, Gabriel Oprincy había asesinado ¿a quién? Al heredero de la corona de nuestra Hungría, que era el archivo que ya saben ustedes, chicos, por si lo preguntan, pues, lo habían matado y a partir de eso se había enfrentado toda la Primera Guerra Mundial. Te cuento rápido, ¿qué pasó? Ese Nicolás II era un zar pues chapada para la recontraintiva. Estábamos en 1917 y Rusia todavía tenía azares con mandato de poder divino tipo antiguo régimen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rusia, vean lo curioso, en un año pasó de sociedad del antiguo régimen a República Rusia a República Socialista. ¿Cómo que Perú haya pasado de imperio de los cintas a bien reingató a la República en un solo año? Algo así. Bravo, ¿ah? Bravo. Entonces, estos cambios chicos que se dieron en Rusia fueron mucha responsabilidad de este zar Nicolás II. Ahora, ¿por qué se originó la revolución rusa si los rusos no tenían una burguesía fuerte? Ellos pasaron de frente al socialismo. O sea, es como que de niño pases adulto, ¿cierto? Sin pasar por la adolescencia, algo así. Entonces, cuando estos pasan de sociedad zarista a sociedad socialista, se saltaron esa etapa de sociedad república. Ahora, ¿por qué pasó eso? En mucha medida y en mucha responsabilidad tiene este tío llamado Nicolás II. ¿Quién era Nicolás II? Zar de Rusia. ¿Y por qué Nicolás II, por qué en el reviento de la revolución cosa? Después la primera guerra mundial, pero sobre todo por él. ¿Qué había pasado con Nicolás II? Se había casado con una princesa alemana que se llamaba Catrina. No, Catrina, Alejandra. Entonces, se había casado con esta princesa alemana y había tenido un hijo que tenía una enfermedad incurable y a su vida se hubiera una persona muy curiosa. Este tío nunca quiso ser zar, para empezar, nunca quiso ser zar. Fue educado para zar, sí, pero nunca quiso ser zar. Cuando llega zar, dice, bueno, esto que lo vean los ministros, nunca lo vean otros, yo me voy a encarar a mi familia. Muy enamorado de su princesa alemana y tuvo un hijo, tuvo un hijo que se llamó Alexandre. ¿Y saben qué tenía su hijo Alexandre? una enfermedad incurable. ¿Ah, chicos? Este Alexandre tenía una enfermedad incurable que se llamaba hemofilia, chicos, ustedes son médicos. Ustedes son hemofilia. Ok, eso lo ponemos un poquito de canja, eso es un problema de los reyes. No te coagula la sangre, muy bien, eso se llama hemofilia. Entonces, si Alexandre se hacía un cortecito, chicos, se nos iba. Entonces, Nicolás II nunca se preocupó del estado del gobierno de los socialismos, de los problemas de los que son muy interesados. Lo que quería Nicolás II era que su hijo viva. ¿Saben por qué? Porque, a ver, Nicolás se casa con esta princesa alemana. El primer hijo no le salió hijo, le salió hija. Ahora, ¿qué vaina con que sea mujer? No es machismo, a ver, una explicación, ¿qué vaina con que sea mujer? Lo que pasa es que si tenía una hija, esta hija se iba a casar con un varón, entonces, el apellido Romanov, de la dinastía Romanov, ha dicho sea de paso, ese periodo también escuché en Aveyors, ¿sí? Romanov es la, ayúdenme, ¿la vida de él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Y ese periodo Romanov es importantísimo en Rusia porque era el periodo de los Sárez y estos Sárez han gobernado desde Iván el Terrible, no te digo, desde el siglo XIII y va a llegar desde el siglo XX. Entonces, todo el mundo tenía su esperanza en el San Nicolás II que tuviera un hijo. ¿Por qué? Porque si tiene solamente hijas se va a casar con un varón. Entonces, todos los Sárez de Rusia han tenido, el primer hijo ha sido varón, ¿sí? Se embaraza su esposa, tiene un hijo y le sale mujer. Ok, ya voy a decir, otra independencia. Segundo hijo, otra mujer. Bueno, ya no importa, la tercera, vamos. Chicos, tercer embarazo, otra mujer. Miércoles. Cuarto embarazo, ya la esposa tenía ya su edad. Chicos, otra mujer. Uy, no hay varón. No hay varón. El pueblo, vean que no le interesaba tanto la comida ni la guerra. No le preocupaba que su Sárez no tenga hijo varón. Veanlo, vean la preocupación del pueblo. El Sárez no tiene hijo varón. Y si no tiene hijo varón, tal vez le están castigando a los dioses. Recuerden que estamos en una sociedad de la antigua reina. Entonces, el pueblo dijo, oye, ¿qué fue? ¿Qué fue, hermano? No se ve varón. Cuando dice que Nicolás II se va a consumir una cosa donde la iglesia ortodoxa y no para que pongan ahí sus santos ojos, que le recen, no. Chicos, quedó embarazada, una quinta vez quedó embarazada la serina, en ese caso el esposo Nicolás II. ¿Y saben qué pasó? Salió, bueno, hicieron fiestas en Moscú, hicieron fiestas en Moscú y bailando, tal, 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 hemofilia, ¿qué cosa significa eso? Me dijeron, es una enfermedad de la salud, cuando tú te cortas te mueres. Bien, ¿qué pasó con Nicolás II? Le llevó a todos los médicos sabiosos por haber de Alemania, de Inglaterra, incluso dicen que vino a América a tratar de buscar alguna solución con plantas nativas y todos esos chicos. No había cura para Alexandra y se iba a morir a los 19 años. Alexandra tenía su esperanza de ir hasta los 19 años. Y los 19 años antes de darme para ese escenario, ¿no? Entonces, Nicolás II, preocupado de que su hijo, el heredero al trono, ¿no? Fallece, se, 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 monje, monje, no sé qué cosa hacía, la cosa es que curaba a sus pacientes, no era médico, era un místico, un chamán, digamos así, para la realidad, un chamán. Chicos, ¿saben cómo se llama ese chamán? Grigori Rasati, ese me, estudia, ese me, bueno, ok, no es histórico, es, es anécdota, pero, bueno, no es anécdota, es histórico también, ¿saben? Yo me lo vi, a ver, a ver, para que, chicos, hace dos semanas estuve camino a Caraz, a Caraz, por un par de días me lo oí, en el camino de, de vuelta, en el carro, me pusieron una película, una película histórica, o de corte histórico, que se llama, eh, Kingsman, buena película, Kingsman, pero la inicial, creo que era, este, el origen, el origen, o algo así, buena película, y se vio Rasputin, y el hijo de Rasputin, sí, esa película buenísima, se lo Rasputin, y que, oye, dicho sea, pasó de primera vez, mucho de cierto, ¿verdad? Porque Inglaterra, el servicio secreto, siempre estuvo detrás de todos los temas, ahí, complicados de la historia, entonces, en esa película dice, eh, un agente ruso, y puede ser cierto, va y pelea con Rasputin, sí, ah, buena película, esa Kingsman, véanla, eh, creo que es el origen, algo así, antes de la, una breve, ¿no? una frecuencia, entonces, chicos, Nicolás II, contrata a este chamán llamado Rasputin, para que le cure al hijo, ¿y sabes qué pasó? ¿sabes qué pasó? Le curaron al hijo, le curaron la hemofilia, una enfermedad del tipo incurable, se la curaron al hijo del Sar, Alexandre, que se llamaba, eh, Alexandre, se la curaron la hemofilia, un chamán llamado Rasputin, chicos, vean ahí, cuando le curan la hemofilia, a, eh, a Alexandre, este Sar Nicolás II, está tan agradecido con Rasputin, que le da un cuarto en el Palacio de Invierno, le da, o sea, le regala a uno un cuarto, una habitación para que viva allí, entonces, cuando le regala una habitación en el Palacio de Invierno, este Rasputin, chicos, ahora vive dentro del Palacio, hay un chamán, ¿cierto? Que era, a ver, para que lo entiendan, a épocas actuales, Rasputin será algo así como el, el, hay un chamán para el famoso del Perú, el guachano, no sé, no sé, a ver, a ver, Rasputin será algo así como, una combinación de, Jonathan Maicedo, con, con, con Beto Ortiz, con, a ver, con, con Guerrero, ese de, con Guerrero, y algo así, alguna combinación de Pablo Guerrero, con Beto Ortiz, o, yo también sé, ya, alguna combinación de eso, es un poquito de paralela, pero algo de eso, alguna combinación, algo así era Rasputin, algo así era Rasputin, ahí meten un piranjita de callao, ya está, ya está, así era Rasputin, pero, era un monje, era un monje, eh, 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 o sea, era tipo, y había sido acusado por un montón de delitos, pero se había vuelto chumal, entonces, era una persona casi venerada, casi brujo, casi, mira, no sé qué ya, la cuestión está que le curó al hijo del zar, ¿qué hizo el zar de agradecimiento? Le da un cuarto para que viva allí, de pronto tienes a la sociedad rusa, que está agradecido con este Rasputin, de haberlo curado de la enfermedad, pero hay un tema, ya viene el hambre, ya esa enfermedad del zar, o sea, que tengo un hijo, pasó a segundo plano, que tengo un enfermedad y me voy a morir, pasó a segundo plano, lo que quedó chicos, va a ser ese Rasputin, como sinónimo de debilidad de la corona, o sea, del zar, porque el zar tenía dentro del palacio de invierno, a un juez delincuente, viviendo ahí con ellos, y que se contaba, se cuenta, y está esto documentado, que ese señor era prácticamente, pues una porquería, era un tiraño, es lo que estaba metido ahí, y dice que en todas las fiestas del palacio, este señor se levantaba, o no tenía un agradecimiento, se levantaba de la hora que quería, y dice, ya esto es un habladuría, que estuvo con todas las cortesanas del palacio, e incluso con la selina, algunos dicen que por ahí mozar, en Lucera, la cosa es que ya empiezan a hablarse, en la sociedad rusa, de que ciertamente le ha curado, no la enfermedad a su hijo, pero este zar está siendo humillado, por esta raputina, y si, hay fotos, lo pueden ver, hay fotos en internet, donde sale a raputina, con un montón de mujeres, atrás, muy famoso, malo, loco, un éxito con las mujeres, era un locaso tremendo, y este, en la fiesta del palacio, dicen que salía desnudo, salía desnudo, con sus maritales al aire, son metiéndole ahí, en los vasos de los invitados, como si fuera con cita de fe, ¿sí? La cosa es loco, o sea, y ya la sociedad rusa, y no voy a estar pagando mis impuestos, para que mantengan a este delincuente, entonces, a partir de esa raputina, ve que importante, ya la gente dice, oye, no, no me voy a subir impuestos, no estoy en hambre, yo estoy pasando pedurias, y este chamán, está ahí disfrutando de la comida, ¿no? y con el rey, con el zar, perdón, entonces, chicos, dicen que, Rasputin, esa ira del pueblo, y la primera guerra mundial, van a ser, el caldo del cultivo, para que reviente, esta revolución rusa, y aquí está, chicos, la revolución rusa, tiene dos etapas, donde viene, mi impresorritas, la primera etapa, va a ser, cuando al zar, le van a quitar el poder, pero por las buenas, y va a tomar el poder, ¿no? la primera revolución, de los menchevites, así se va a llamar, va a ganar, chicos, la primera revolución rusa, es la que va a poner, como presidente, a un tal Kerensky, Alejandro Kerensky, va a tomar el poder, pero en ese tío, no era bolchevique, era menchevique, digamos, como un girondino, algo así, ¿no? Porque es rico, que decía, no hay que matar al rey, hay que respetar su autoridad, pero hay que evitarle su poder, y hay que instaurar un gobierno democrático, entonces, se va a convertir, en la reforma rusa, y Rusia va a decir, hay que seguir, la primera guerra mundial, hay que seguir, esta guerra, y hay que seguir muriendo, por nuestros amigos, de Francia, y de Reino Unido, entonces, va a venir Lenin, y va a decir, no, no hay que seguir la primera guerra mundial, ¿por qué? Porque esta es una guerra entre, cierto, una guerra de burgueses, una guerra de burgueses, donde los socialistas, no tenemos nada que hacer aquí, entonces, Vladimir Gilich, mira no, ¿te acuerdas su nombre? Trave, era camarada, era Lenin, viene desde Suiza, viene en un tren cerrado, te dije, llega hasta San Petersburgo, y hace la revolución rusa, chicos, ¿qué instaura Lenin? Pómalo ahí, la primera república socialista, de la historia, ¿cómo se llama? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Unión Soviética, o URSS, básico para la historia universal, ¿por qué? Porque como es el primer país socialista, todo el mundo capitalista, se le, le hizo un pan con pescado, y dijeron, vamos a destrozarlo, chicos, aquí aparece un personaje espectacular, que se va a llamar Leon Trotsky, Trotsky va a ser el jefe de los ejércitos, del ejército rojo, que va a repeler, en la primera guerra mundial, hay otra guerra, guerra contra Rusia, para acabar con esa revolución rusa, es muy parecido a lo de Napoleón, ¿sabes que Napoleón quiere expandir la revolución francesa? Y todos los reinos, los imperios se le pusieron en contra, igualito, todos los imperios, digamos, todos los capitalistas del mundo dijeron, oye, estamos en la primera guerra mundial, pero ha sido ya un país socialista, no vaya a ser que se expanda, entonces le hacen allí una, ¿cierto? La primera guerra a la Unión Soviética va a ser cuando nació, entonces chicos, se va a crear el primer país socialista del mundo, y aprovechando de la primera guerra mundial, se va a establecer en Rusia, y van a ganar, ¿qué va a ocurrir? Se va a establecer gobierno socialista, leo esto nada más para entender cómo hacer aquí, chicos, ¿qué cosa es eso? A un gobierno socialista, leo, se organizó el Estado bajo la forma de gobierno de república socialista, ¿qué es eso? Ya no hay burguesa, aparte que no había muchos, ¿no? Fue muy fácil imponer el socialismo en Rusia, porque no había burguesas, lo que hicieron fue instaurar un gobierno de los trabajadores, dice, dirigida por los comités de obreros, llamados soviets, por eso llamas soviéticos, soviets, en ruso la palabra para referirse a los obreros, la asociación de obreros, soviets, lo que acá serían sindicatos, lo que en Perú sería sindicatos, se decretó la confiscación de tierra, ahora sí, ¿a quién? ¿a los burgueses? No, pues a los nobles, se decretó la confiscación de tierras, la que pasaron al cuadro de los campesinos, los campesinos ahora tienen tierras, así como también la munición de la propiedad privada, ¿no? Te digo, el socialismo va contra esto, no contra la propiedad privada, en este caso, los nobles y los burgueses que había, impuso la entrega de las fábricas a los obreros, esa es la básica. Chicos, según gobierno socialista, las empresas pasan al poder, digamos así, al mando de los obreros, los obreros que mandan en las empresas, o las dirigen, los bancos, el comercio también fueron nacionalizados, y luego se fue de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? ¿Cómo Rusia se va de la Primera Guerra Mundial? Pregunta exactamente Leo. El pacto, pactó un armisticio con las potencias centrales, pactó con Alemania, pactó con Rusia, y a la Hungría. Ese tratado, nunca lo olviden, se va a llamar el Tratado Press-Litton. No confundan con Volotón Primentón, esa es la Segunda Guerra Mundial, el día de abajo que vamos a ver. Chicos, Alemania se va de la guerra con los tratados Press-Litton, entonces Rusia se va de la guerra, pero no se va gratis, entonces se va, ¿y qué le entrega Alemania? Territorios, los territorios bálticos, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania, y parte de Polonia que había ganado, o que había, en este caso, que tenía. Chicos, Rusia se va, pero entrega territorios. ¿A quién? A Alemania. Esos territorios que Alemania gana en la Primera Guerra Mundial son los que le van a quitar en el Tratado de Versailles, ¿te acuerdas? En Versailles le dijeron, mira, todo lo que ha ganado, fue, te vuelves en la Rusia, pero como Rusia era socialista, se creó un país, chicos, entre Alemania y Rusia, que se llama Polonia, ¿sí? Ahí se crea el país de Polonia y Yugoslavia al sur, ahí estábamos. Chicos, y justamente Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial. ¿A quién le detengo? Chicos, cuando Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, y ahí va, ¿quién entra de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando tuvieron un barco llamado Lusitania, ingresa a Estados Unidos? Pero hay el tema, cuando Rusia se va de la guerra, y que se va por Lenin, les comenté que Lenin había sido un agente de Alemania. Lenin había estado en Suiza, y es Alemania que le dice, mira, yo te finanzo, y fue cierto, yo te finanzo tu revolución rusa, pero tú sacas a Rusia. Técnicamente ocurrió lo que Alemania quería, y cuando Alemania iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, es que derrocan al Kaiser Guillermo I, y se reindex, y finalmente firman en 1919 el Tratado de Versailles. Flashback de la oficina de la semana pasada. Chicos, último punto aquí ya para seguir. Consecuencia de la Revolución Rusa, derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de Rosales, ya no más a Versailles, con todo su pasado injusticia, desigualdades y privilegios. No se va a caer aquí en algún caso de Israel, es en Rusia, solamente en los museos. Ah, y sus palacios se convertieron en museos. El Palacio de Petterhoff se va a compartir en el museo, el Palacio de Invierno, ahorita es el museo de... Ah, tengo un nombre, el Palacio de Invierno se llama el museo de... A ver, B, el Palacio de Invierno se... ¿Tiene un nombre? Ah, el museo de... Ah, ahorita, ahorita, A ver, B, el establecimiento de un gobierno comunista. Ah, un artopema. ¿Es lo mismo socialismo que comunismo? No. Aquí lo que se estableció es un gobierno socialista. El comunismo es otra cosa, que te voy a explicar cuando hagamos Guerra Fría. Ah, y aquí empieza la Guerra Fría, pues, ya hay un país socialista, ya hay esa idea de bajarse a ese país socialista. La República Federal Socialista, que desde 1993 se denominó Unión de la República Socialista, en su caso, como un ruso, pero el país socialista del mundo. Chicos, ¿se encumbramiento de Rusia en la categoría de gran potencia? Sí, Rusia, con ese socialismo, se va a compartir en una potencia mundial, sobre todo con Stalin. Y a hoy día vamos a ver, después de Hitler, el otro ser humano que va a tener un poder tremendo, va a ser un tal Stalin, y ese Stalin era más bravo que Hitler, hay que ser, eso es lo que vamos a ver. De la formación de un mundo de dos bandos, Ahí está, y ahí aparece, dicen para algunos, la Guerra Fría inicia desde aquí, porque va a aparecer un mundo capitalista, celeste, y un mundo socialista o comunista, prácticamente de esa diferencia, chicos, para el Oriente, ¿no? La rivalidad y discrepancias, suscríos entre los mismos, como resultado de la aspiración, de los dos bandos, de discutir su sistema económico, por todo el oro. Bien, respuestas, chicos, ¿qué hace tres? Primera Guerra Mundial, dice la revolución, fue un tercer momento, número uno, en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaron dos bloques, denominados, chicos, ¿cómo se denominaron? Triple Entente y Triple Eleanza, la B, pónganlo por Dios, dice, es una característica del periodo, llamado Paz Armada, antes de la Primera Guerra Mundial, pónganlo ahí, la A, rivalidad económica y nacionalismo, está cerrado, sí, rivalidad económica, mucha, sobre todo la Inglaterra, contra el Reino, perdón, contra Alemania, y nacionalismo, de parte de todos los países, dos, la A, tres, la Primera Guerra Mundial, ah, antes no me va a pasar, antes no me va a pasar, tres, la Primera Guerra Mundial, fue un conflicto bélico, centrado en Europa, solamente en Europa, que comenzó en verano, en 1914, y terminó a finales de 1918, cuatro años, chicos, la razón de política, por la que empezó la Primera Guerra Mundial, estuvo relacionada, con un problema en los Balcanes, por la Rusia, Serbia, y no, por Asia, o sea, chicos, cuatro, la A, cinco, el asesinato de la Archiduca, Francisco Fernando, en San Ageo, marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, muy bien, personaje miembro de la mano negra, que disparó contra la Archiduca, Francisco Fernando, y su esposa, que estaba embarazada, no la mató, maldito, Gabriel los Prince, muy bien, en esa isla, ah, número siete, la llamada Guerra de Trincheras, pregunta de examen, subraya, la Guerra de Trincheras, durante la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, tuvo como protagonistas, a Alemania y a Francia, en esa frontera de Alemania y Francia, ahí se crearon, chicos, Guerra de Trincheras, ocho, ¿con qué acción se inició la Primera Guerra Mundial? pregunta de examen, invasión alemana de Berich, Alemania siempre va a pegar, en la Primera Guerra Mundial, la Alemania va de Bélgica, ahí empieza, y en la segunda, se iba de Polonia, ahí empieza, ahí vamos a ver, chicos, número nueve, acontecimiento que determinó el ingreso de Estados Unidos, hundimiento en Lusitania, pómenlo ahí, hundimiento en Lusitania, que un parco norteamericano, que ha tenido por un disparito alemán, número nueve, la veía, número diez, las elecciones territoriales, sancionadas por el tratado Bresnitops, trajeron como consecuencia, una mayor ofensiva alemana, claro, y a Alemania se deshace de esa zona, ¿no?, de Rusia, y todos sus ejércitos son para el otro lado, número diez, la T, once, ciudad alternativa, que contiene las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, dos y tres, se desinteró el Imperio Cumano, y aparecieron nuevos países, pónganlo ahí, Polonia y Yugoslavia, y la dos, ¿no?, se creó la sociedad de naciones, sí, esta es una, un toque antes de la otro, ya se había creado una asociación de países, para salvaguardar la paz mundial, que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la ONU, chicos, once, uno y dos, doce, de acuerdo a, acuerdo de paz, que puso fin definitivo a la Primera Guerra Mundial, ya lo saben, el Tratado de Versailles, ¿dónde queda Versailles? Francia, muy bien, Palacio de ahí, de cristal, de Francia, han hecho, se de paso, el Tratado de Versailles, perdón, el Palacio de Versailles ha sido, o es hasta ahora, los planos del Palacio de Versailles se usan para todos los palacios de gobierno del mundo, Perú, el Palacio de gobierno del Perú es un palacios chiquitito, sin jardines, obviamente, el Palacio de gobierno del Perú es un Versailles chiquitito, igual y todas, según de los ejércitos, el Salud Dorado, el Salud Principal, ¿han visto donde el presidente nombra a los ministros, y el ministro se arrodilla y dice, jure usted, ¿no? Ya, eso es igualito al Palacio de Versailles, igualito, un altar, una, pero muchas cosas, es igualito. Chicos, número doce, la P. Número trece, en el Tratado de Versailles, las condiciones impuestas a los países paradores fueron drásticas, perdieron territorio, colonias podían mutar, se les culpó en la guerra. Ah, dicho sea de paso, Alemania recién ha terminado de parar las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial, en dos mil diez. ¿Te escuché eso? Dos mil diez, desde mil novecientos dieciocho, estaban pagando la reparación de guerra, de la Primera Guerra Mundial la terminaron de parar ahorita en dos mil diez, y de la Segunda la van a terminar de parar en dos mil cincuenta. Sí, o sea, es un montón, chicos, ¿sabes? Las naciones de guerra no dicen cuántas plata, pero siguen pagando, pero no me importa, la Primera la terminó de parar hace un poquito, hace un poquito. Chicos, doce, la B, trece, te decía, que trató de Versailles, ¿no? Dice, la respuesta es la C, crisis económica en Alemania de los años veinte, sí, fue la peor crisis de Alemania en los años veinte, y aparte de eso, le viene la crisis de los veintinueve, fregada alemana. Chicos, catorce, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Francia cobró deudas de guerra alemania, te digo, que terminaron ahora en el dos mil diez. Chicos, quince, la Revolución Rusa se estructuró en el contexto de la Primera Guerra Mundial, por un examen. La Revolución Rusa se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Durante la Revolución Rusa se derrocó al San Nicolás II, yo soy de él, que no podía tener hijos, Nicolás II, San Nicolás II pertenecía a la dinastía Pómen, ahí Romanov, Romanov, gran apellido ruso, Romanov ser persona. Yo me quedé bastante sorprendido cuando vi a Bellas, y la fraca esta se llamaba Romanov, no, ¿no? Se llamaba, eh, no, no se llama la actriz, la actriz, Ah, Ah, te acuerdo. La cuestión está, ese pedido Romanov es imposible, porque Romanov solamente se llaman los sales de Rusia, nada más. Es como que alguien aquí en Perú se pedía Miro Quesada, ¿no? ¿saben si se fue Miro Quesada o Roca Boloña? No, pues no, nadie se pedía. Por eso, es imposible que se pedía Romanov, o si no era de la realeza rusa, ¿no es que se fue Miro Quesada o Roca Boloña o Roca Boloña? Ah, Nicolás II, San Nicolás II, sí, de la dinastía de los Romanov, que venía desde Iván y el Terreno, después de Iván y el Terreno, después de Iván y el Terreno, alguien viene desde Miguel I Romanov, desde mil seiscientos y tantos, o sea, era un imperio antiguísimo. Vean ahí, que había tenido nombres otros, son como Pedro, Catalina, ¿no? Ahí va. Ah, y derrotaron a Napoleón, ¿se acuerdan? Alejandro I derrotó a Napoleón. El último chico de esos ares, de gran, gran prestigio, fue Nicolás II, que ya no tenía gran prestigio, ese tipo de eso fue la razón. Por, o sea, se juntó todo, ¿no? Nicolás II, El Hijo, Rastutín, Primera Guerra Mundial, todos esos elementos, dieron como origen a la revolución. Entonces, chicos, Nicolás XII, entonces, en la decisiete, sería la A Romanov, dieciocho, en el desarrollo político del presente ciclo de la revolución rusa por tres marcados periódicos. Chicos, el gobierno zarista, república, un solo baño, jugando ahí, Nicolás II, Alexander Karetsky, que finalmente es Lenin, va a ser el primer dirigente de la Rusia soviética. Chicos, la primera etapa de la revolución rusa la dominaron los mencheviques, que eran los revolucionarios levecitos, no eran los blandillos, digamos así, sino que no querían mucho tema extremo. Ya, los extranimientos eran los bolcheviques. Chicos, número 20, factor externo que provocó la impopularidad de Karetsky, seguir la Primera Guerra Mundial, pregunta de examen. Chicos, 20, Soraya, pregunta de examen, pregunta de examen. ¿Por qué Karetsky cayó? Porque el men quería seguir la Primera Guerra Mundial, quería seguir, ¿cierto? esta matanza donde Rusia no tenía nada que ver. Chicos, número 21, comparte la siguiente expresión, la llamada Revolución de Octubre, liderada por Lenin, abolió la propiedad privada, está que se hizo la banca y se apartó de la Primera Guerra Mundial, 21, la C. Y por último, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran 15, eran 15 repúblicas socialistas soviéticas, tiene como ciclas URSS, al discurso. El ruso es CSSP, el ruso no es URSS, el ruso es CSSP. Ustedes van a ver, cuando veamos ahora Guerra Fría, en la carrera espacial, el casco de los astronautas, no, cosmonautas, ya no me digan cosmonautas, era el CSSP, ¿no? Hay una ocio, un artillo, hay como símbolo, y sí, ¿no? Hay en el gobierno sanitario. Chicos, rapidito, vamos a hacer esto de la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer esto de la Primera Guerra Mundial para que tengas un examen. Chicos, vamos a ir, Primera Guerra Mundial, a ver qué nos dicen. ¿Qué distinguió la Primera Guerra Mundial de las guerras? ¿No fue una guerra, chicos, nunca se olviden? Estas son las guerras anteriores. No, esta es la Primera Guerra Mundial. Sí, esta es la Primera Guerra Mundial. Las guerras anteriores eran por cualquier otro motivo. La Primera Guerra Mundial, chicos, nunca se olviden, ya es una guerra por mercados y colonias, ya es para jalonearse los medios de producción, o la materia prima, perdón, para comer los medios de producción. Acá está, lo pueden ver. Ah, y obviamente, esto nunca se había dado, guerra de trinchera. ¿Qué cosa es eso? Chicos, ¿qué cosa es una trinchera? ¿Sí saben? ¿Te gusta el fútbol? ¿Por qué la barra de la U se llama trinchera? ¿Por qué la U se llama trinchera? ¿Por qué la U se llama trinchera? Es guerra, es guerra, es trinchera. Son combatientes en las trincheras. Estos se ponen más carantiladas, andan calados, sí, claro, eso es. El comando, el comando se prepara, pues, es un entrenamiento militar. Chicos, en el Perú, las barras de fútbol tienen mucho que ver con la guerra, de hecho, cero. Chicos, Primera Guerra Mundialista, es 18, es 18. Lo que pasa es que algunos dicen 19, porque en el 19 se firmó el tratado, pero el alto al fuego fue en 18. La batalla de Verdun, ajá, una cuestión, allá, batalla de Verdun es una de las batallas, la batalla de Verdun es una de las principales batallas de las trincheras, y ahí está. Horrible, que ha ocurrido en Francia. Ah, ya. Aquí. Aquí. Ya, bien, buena pregunta. la Duma es el parlamento, buena pregunta. No, no, la Duma es el parlamento, el parlamento ruso, el parlamento ruso se llamó Duma, eso lo hicimos un congreso. Bien, buena pregunta, parlamento ruso, chicos, se llamó Duma. Muy bien, sí, eso fue de la, de unos cuantos meses, de febrero, octubre, cuando se dio la primera revolución rusa, gobernaron mediante una Duma, con un presidente que era Quereza. Bien. Chicos, vamos aquí, esta es la primera guerra mundial, la batalla de Verdun, la batalla más larga de la primera guerra mundial, 300 días, donde el casito alemán y francés, la más sangrienta después de Somme. Hay dos batallas, le puse en mi pizarrita, dos batallas de trincheras, una es la de Verdun, y la otra es la del Somme. Murieron, oye, 700 mil bajas. 700 mil bajas, chicos, el estadio nacional tiene 45 mil personas. Es el estadio nacional por, no sé, 30, ¿sí? Un montón de gente murió en las trincheras por gases tóxicos, ah, por gripe y española. ¿Saben dónde pueden ver esta batalla de Verdun y del Somme? Es una película buenísima, creo que les recomendé, que se llama, si no vean el frente, ¿sí? Vean esa película buenísima, ahí aparece, ¿cierto? Toda esta guerra de las trincheras. Chicos, este es el mapa de Europa, mira cómo era Alemania, Alemania se había aliado a este imperio extrahúngaro, si no ve, y todo este bloque SOT era el imperio ruso. Aquí está el imperio turco otomano, y aquí está Serbia. Por aquí se peleó, por aquí se peleó para salir aquí al mar Mediterráneo, y desde el sueño dorado de los rusos salir por acá. Pero nunca salieron por acá, porque aquí está el imperio otomano, y aquí está el imperio otro húmero. Aquí salió una pelea. Rusia salió acá, te digo, al mar negro, sí. Acá, esta cosita se llama Crimea, y acá hay un puerto que se llama Sebastopol, aquí. Entonces Rusia tiene una salida por ahí. Pero para que Rusia salga por este estrecho, que se llama Bósforo, y esto es los garbarinos, acá cobra, entonces es un peaje. Entonces Rusia no quiere pagar este peaje, Rusia quiere salir de frente por acá, así, ¡ah! Por acá. pero Rumanía, que está de su lado, se le volteó a Rumanía. Aparte que Rumanía está con las potencias centrales, imperio alemán, imperio austro-húngaro, imperio tomano, y Rumanía. Entonces le hacen un bloqueo a Rusia, y es por eso que Rusia va a tratar de salir por Rusia, ser veces, va a decir, yo te apoyo, mami, pero cuando se puso aquí Rumanía, ya la aislaron a Serbia, y no va a poder salir por Albania. Chico, esto es un juego de ejércitos. Primera Guerra Mundial, y aquí, ¿no? El imperio alemán, y entonces contra Francia, y contra el Reino Unido, el otro bloque de la guerra. Chicos, los nacionalismos, ahí está, este se llama Bismarck, este va a ser, ah, esto no va a ser el, el, el cácer de Alemania, este va a ser el primer ministro, el canciller, que prácticamente va a ser el que va a crear la Gran Alemania. Mira, todo esto era Alemania, todo esto era Alemania. Alemania tenía este bloque que se llama Polonia, que actualmente es Polonia, y este bloquecito se llama Procioriental, que era la República Valdez. Todo esto era Alemania, era el gran motocota. En la Primera Guerra Mundial, le quitan todo este bloque y forman Polonia, y le quitan todos estos territorios al borde, y aquí, Alcés y Lorena, este es Alcés y Lorena, que se peleaban con Francia, de lo cierto. Ahí está. Luego tenemos propaganda, propaganda de estos civilistas, ahí está la nación, la nación, la Italia, una mujer personificada en Italia, como siempre, ¿no? Siempre ponen a una mujer, al hecho se le pasó. En Francia también, la libertad es una mujer. Sí, la libertad es una mujer, la madre, el padre es una mamá, es una mujer. Y aquí, ¿no? Italia, levantándose, diciendo a los italianos, tenemos que revalidar el gran imperio romano. Chicos, termina la Primera Guerra Mundial, y el personaje dijo, vamos a volver a ser el imperio romano, Benito Mussolini. ¿Sí? Ese fue antes que Hitler, ahora que vamos a ver. Muchachos, luego viene el imperialismo, aquí está la conferencia de Berlín, en 1884, donde Alemania, está la conferencia de Berlín, donde Alemania quiere volver a repartir, chicos, las colores, sí, vuelto a que mi separata, quiere volver a repartir África, pero África ya estaba repartida entre todos estos países. ¿Quiénes se habían agarrado a lo más jugoso de África? Reino Unido, como verán, naranja, y Francia, como verán, moradita. Entonces, ¿dónde estaba Alemania? Camerún, todo, esta parte que se llama Namibia, y esta parte que hasta ahorita se llama Tangánica, Tangánica, Tanzánica. Chicos, eran territorios separados, eran territorios donde no había nada. Entonces, ¿qué dice Alemania? Hay que volver a repartir los territorios. Cuando le dicen que no, ahí revienta la Primera Guerra Mundial. Chicos, racismo científico, sí, que aquí está este desgraciado, subraya en este libro. Este, este señor, José Bartó de Goveneux, un francés que dijo lo siguiente, que vio un libro que se va a llamar sobre las desigualdades de las razas humanas. Eso lo van a ver en la universidad, ustedes son médicos. Chicos, ¿qué dice José Bartó de Goveneux? De que los seres humanos somos diferentes. ¿Por qué? Porque los blancos europeos de ojo verde tienen este cráneo. ¿Y lo que es? Y los negros de África, no pues, ellos son tonos. ¿Por qué? Porque tienen este cráneo. Es simplemente la capacidad cráneana y el color de piel, el color de ojos, el color de cabello, que hace a ellos más avanzados y evolucionados. Sí, cuñado. Sí, claro. Chicos, la verdad es la siguiente. Bueno, no es verdad, no hay razas humanas, no hay tal cosa como palabra raza. Esa palabra raza y la idea de cultura inferior nació aquí entre los europeos. ¿Para qué? Para esto, porque dijera, pues nosotros somos los superiores y ellos son los salvajes, primitivos, se creó una ciencia social que se llama antropología. Vamos a ir a estudiarlos y vamos a decir que son bastante, bastante primitivos y le vamos a llevar a nuestra civilización. De esa manera, justificamos la conquista. Ya está, y eso fue. Y en Dios, bien, la base científica a ese dominio de África fueron estos señores, Joseph Arthur de Góvinio y Houston Esteban Chamberlain, que también, ¿no? Dijo, acá están, las razas de la tierra donde decían que las personas, los negros, ¿cierto? Estas de allí eran razas inferiores y que los, ¿cierto? Las razas caucásicas, blancas, griegas, aquí tenían, pues, una superioridad cultural. Hacia ellos. Chicos, puro flot. Actores de la guerra, ahí están, ahí están. Recuerden que Rumanía se alía a los potencias centrales, muy menor. Y Francia, Reino Unido, Imperio Ruso y Serbia, ¿no? Montenegro aquí, ¿cierto? Para los rusos. Es por eso que en Serbia, chicos, ustedes, bueno, les gusta el fútbol, de hecho, que han escuchado el fútbol. ¿Se acuerdan del Mundial de Rusia 2018? ¿Se acuerdan quién llegó a la final de Rusia 2018? Los rusos estuvieron bien contentos, ¿saben quién llegó a la final? Croacia. ¿Han visto cómo se apellían los croatas? Modric, Petkovic, Pakicic, son rusos. Esos apellidos son rusos. Lo que pasa es que desde mucho tiempo los rusos han poblado esta zona. Servios croatas son primos lejanos de los rusos. cuando llegaron al Mundial a la final los rusos estuvieron contentísimos, ¿no? Porque son técnicamente rusos que llegaron a la final. Ok, perdieron por Francia, pero no importa, llegaron a la final. Eso es lo que les interesó bastante. Causa de la guerra, chicos, aquí está. se van a pelear justamente por todas las colonias y por China. Vean ustedes, se van a repartir China, Francia, Inglaterra, se van a repartir China. Aquí está Francia, aquí está Inglaterra, la reina Victoria, este es, ¿no? El Kaiser, de Alemania, con su cosita está arriba. Este es Japón, que digo, yo también quiero, ¿no? Este es Japón, no, perdón, estoy hablando. Este es China, China pensando, ¿qué están haciendo con el país? Y este es Japón, diciendo, yo quiero una parte. Y aquí se van a repartir China. Mira, todos se van a repartir China, la reina Victoria, Guillermo II, Nicolás II, que es este de aquí. Este es el ruso, Nicolás II. Maréan, ¿no? Que es la madre patria francesa. Ah, así se llama, Maréan. Maréan es esta, la libertad francesa se llama Maréan, ahí está ese nombre, Maréan, que era la madre patria francesa. Ella está en el estatuto de libertad de Estados Unidos, ella es Maréan, señor. Y el Samurai, que sería el imperio japonés este de aquí. Todos se repartieron China, vean ahí. Y luego, la crisis marroquista son premios de la Primera Guerra Mundial, la llegada del Kaiser a la ciudad de Tangier, en Marruecos. Ahí está, y la entero, no anglo-rusa, que se van a unir. El oso ruso con el león inglés. ¿Qué van a agarrarse? ¿Quién es este? A ver, caricatura, que representa al león británico, el oso ruso jugando con el gato persa. El gato es Persia, o sea, Irán, Irán-Persia, se lo van a jalonear. El imperio británico, el imperio ruso llegaría a un acuerdo sobre sus zonas de influencia en Persia, que ahora sería Irán. Ese es el gato persa, por eso es que los gatos, no, no es la raza, es persa, porque es el principio de Persia. Chicos, Bosnia, ahí está la crisis en Bosnia, ya saben, bueno, se gobina, el imperio estuario no se lo va a querer, y obviamente también Rusia, ¿no? Acá están, y los otomanos, todos van a querer esa zona, porque él le salía al imperio, o perdón, al mar de Iterrá. Crisis Marroquí, de nuevo, en Marruecos, que van a ser los primeros escenarios de la guerra, y luego chicos, ahí vienen los Balcanes, ahí están, el retrato de los monarcas, y la balcánica, cierra de los verdaderos bulgares, no te digo, van a estar ahí en los Balcanes, y acá están, las tropas búlgaras marchando al frente, los búlgaros, ya saben ustedes, que pronto se van a poner del lado de Alemania y les van a ofrecer mucho bien. Chicos, atentados a la jeva, este Gabrilo Príncipe disparando contra el archiduque, oye, ¿cómo se llamó? Francisco Fernando y su esposa Sofía Choté, estaba embarazada, no se nota, estaba con cinco meses y se muere, y pierde al hijito también. Este se recorrió por el jevo y ahí están los dos, mueren los dos, y hasta ahorita están en el museo de Austria, los dos, Francisco Fernando y su esposa Sofía. Ya que está. Impacto de la Primera Guerra Mundial, chicos, se lo ve ahí, ¿no? La población antes de la guerra, número de muertes, muchos antio otomanos murieron, rusos también, alemanes, obviamente, aquí están. Estamos allí, estamos allí. Innovación militar, esto es lo que apareció en la Primera Guerra Mundial, no se olviden, los gases tóxicos, acá está, el gas de la tóxica, acá está, los gases tóxicos, le da la primója con una pimienta, le da mostaza sobre todo, y estas son las máscaras antiguas, que le usaron todos los caballitos también, son los primeros tanques rudimentarios de la Primera Guerra Mundial y las trincheras, algo que nunca había pasado, ahora usas casco, eso nunca había pasado, que usas casco, que es más pesada, que, o sea, que es mucho peso porque es de hierro, y eso impide que entren balas, si no usas casco, te mueres, pues, consecuencia de la guerra, te confía, trataba Versailles, y ahí está, se firma el Tratado de Versailles, miren lo que informa en Comercio, se ha firmado la paz en Versailles, y esta es una protesta alemana de frente a los alemanes, dijeron, oye, aguanta, no nos están respetando nuestro país, le quitaron territorio, le quitaron armamento, le quitaron colonia, le quitaron todo Alemania, y le dijeron que era culpable de la guerra. Chicos, y en Estados Unidos, perdón, en Suiza, se establece en este edificio bien bonito, la sede de la Liga de las Naciones, que es una especie de ONU que está hecho, para que nunca más sea, nunca más haya guerra en la historia. Pero, ¿qué pasó? Se hubo guerra, ¿por qué? Porque en Alemania apareció un chivolo loco llamado Hitler, que dijo que, no, que Alemania debía seguir siendo potencia, porque no la pueden humillar, ¿por qué? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la treta de Hitler? ¿A qué se apoyó? A Josef Arthur de Gómini, nosotros somos raza superior, somos raza de dioses, es más, Hitler dijo que era descendiente directo de Gómini, era hermano de Loki, de Thor, ¿no? Sí, sí, lo caso Hitler, y dijo Hitler que los alemanes tienen sangre de dioses, de señores, de manera que no pueden estar humillados, de manera que vamos a destrozar a quienes son humillados. Chicos, ¿quién humilló a Alemania en la Primera Guerra Mundial? Francia. ¿Dónde se firmó el Tratado de Versailles? Francia. Hitler dijo, eso nunca me voy a olvidar, ¿ah? Esa humillación de Francia que le hizo firmar el armisticio de Compiègne en un padón de tren, eso nunca haremos de olvidar, señores alemanes. Deutschland dice Nobel y de Spiegel hasta Francia. Ya está, en castellano, nunca vamos a olvidar esa humillación. Es un error para ellos, eso no lo sabía, nadie lo sabía. Eso lo sabía para dentro de los animales, nada más. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, se van a llorar, pues, vamos a ir, entonces, vuelvo a abrir acá, lo que dice, vuelvo a abrir acá, y ahora sí, nos vamos a la parte. Muy bien, chicos, ahora sí, muy bien, vamos, vamos, vamos con la separatita. Bien, chicos, respondamos la pareja, muy bien, chicos, respondamos la separata de la pareja, ahora sí. Chicos, tarea, uy, repito, 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 vamos a la tarea, chicos, vamos a su tarea, respuestas, a ver, cuéntenme ustedes, ¿cuál es la respuesta? En la primera guerra mundial se quedaron dos bloques denominados Tres de Alianza y Tres de Alianza, muy bien, ¿dónde estaba Alemania? Tres de Alianza, perfecto, muy bien, ya está, chicos, dos, potencia de la triple alianza que se retiró del bloque pasándose la tarea, está, qué buena, Italia, muy bien, capital de Italia, eh, chicos, Italia, dice, el hundimiento de Lusitania fue ya, pues, chicos, fue el pretexto para que, no, Estados Unidos para intervenir en la primera guerra mundial, 3, B, 4, el acuerdo firmado entre Alemania y las potencias vencedoras en la primera guerra mundial, ya sabemos, tratado de los águeres, y su hijo, las principales fuerzas sociales, impulsaron la revolución rusa de octubre de 1917, y estuvieron dirigidas por el partido bolchevique, chicos, pónganlo ahí, la A, obreros, campesinos y soldados fueron los que integraron, eh, chicos, nos, eh, no, la fuerza de la bolchevique, la cosa, mi hija, se esta, si estas nos poeib watch usau, se esta y es, la posiciono, de seri hereza a su oz, o é, después del Light ornóstico, él, un viajus, sí ho, es, un viajus, el virus y wave, un viajus, lo íboles, muy� charter, lo íboles, en cerebro, y en cerebro, Gracias. 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 Oye. Buena idea esa. Deberíamos ser detrás de la reunión de... ¿De dónde está? No se imaginan. Vamos. Gracias. 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 Chicos, de virtual, ¿pueden ver? Chicos, no se vayan a olvidar las fotos para sus hermanitos de virtual, ¿ok? Sí. Muy bien. Chicos, han terminado. Ah, yo soy Daniel, por favor. Díaz, gravedor. ¿Qué es el Balcán? 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 Muy bien, chicos. ¿Terminaron su examen? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? Su pregunta de examen, ¿ah? Todas las cinco son de examen. ¿Qué tal? ¿Bien? Seguimos acá. Pregunta. Muy bien. Vamos allí. Le mandan sus respuestas. A ver, chicos, respuestas de su examen. Ok. Está agarrado. Examen. Dicen, Primera Guerra, SNATRA, Primera Guerra Mundial, examen diario. A ver. Durante la Primera Guerra Mundial de Intente Cordiale estuvo conformada por ¿Qué cosa? La D. Muy bien. Gran Bretaña, bueno. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Muy bien. Una D. Una D. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Dice, indique cuáles son, cuáles de los siguientes hechos referidos a la Primera Guerra Mundial son verdaderos. A ver. El inicio de la guerra se produjo a raíz del asesinato del archivo. Ah, sí, verdadero. Fue el pretexto, ¿no? Pero bueno. Venga. La uno, verdadero. Dos. El Imperio Otomano y Japón intervinieron en los conflictos armados. Sí. Sí, sí, sí. Intervinieron en parte de, en cierto uno, de parte de la Entente y otro de parte de la Alianza. Bien. Alemania y Rusia se unieron para atacar. No, nunca. Nunca, nunca enemigos. Y finalmente Serbia tuvo un papel protagónico en el inicio. Sí, claro. Ahí se dio la muerte de la chiburita. No pudo. O perdón. El asesino con Serbia. Bien. Uno, dos y cuatro. Muchachos, dos en la B. Tres. La salida de Rusia en la Primera Guerra Mundial tuvo como causa, te lo dije, el estallido de la Revolución Rusa, tres, la A. Cuatro. Las condiciones de paz entre los países adversarios de la Primera Guerra Mundial fueron establecidas en el Tratado, ya saben, Versailles. Y por último, durante la Revolución Rusa, sobresalieron dos etapas bien marcadas. Una burguesa y otra proletaria. Donde destacaron respectivamente, les dije, Kerenczi y Ledi, el número 5 en la B. Muy bien. Ahí se le van a dar sus respuestas del examen que acaban de dar. Muy bien, chicos. Entonces, tengo que contar los días de la Segunda Guerra Mundial es que ya es thriller, ¿verdad? Ya, esto sí es thriller. Si bien es cierto de la Primera Guerra Mundial, ya fue la Primera Guerra, como se dice, horrible, horrible de la historia, de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Esto, chicos, ya es thriller, ¿verdad? Esto es película de terror, ¿verdad? Esto sí ya es... Esto sí ya es... Y todos los años, les comento, todos los años siempre hay una nueva película de la Segunda Guerra Mundial. Siempre, ¿ah? Porque esto de aquí, chicos, da para un montón, chicos, chicos, esto da para un montón de películas, un montón de series, ¿sí? Porque, les comento, la Segunda Guerra Mundial, la diferencia de la Primera, la Segunda sí fue espectacular. O sea, en todos los frentes se pelearon, vean. Se pelearon en Europa, se pelearon en África, se pelearon en Asia, se pelearon... Incluso en América, Japón llega a tirar algunas bombas a California. Sí, algunos globos electrónicos son convictos. ¿Qué pasó, mayor cosa que a negro? Aquí, el ataque japonés a Pearl Harbor, buenísimo. Y todo lo que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, chicos, cada episodio es una película, hecho sea de paso. La historia de Hitler, Mussolini, cómo se aliaron en la campaña de África, la invasión a la Unión Soviética, a la Operación Barbarón. Chicos, todos los estos... O sea, cada capítulo de la Segunda Guerra Mundial ciertamente es importante. ¿Y cómo terminó? Terminó cuando invadieron Alemania, la destrozaron, y al final de la guerra se dieron cuenta que los alemanes estaban haciendo algo monstruoso. Y estaba... ¿Qué se descubrió cuando invadieron Alemania durante la guerra? Vamos. Se descubrió que estos enfermos estaban matando a quiénes. A judíos, dentro de campos de concentración, que serían algo así como campos de exterminio, donde los alemanes, dando esa, ¿no?, enfrentando esa idea de la superioridad racial, dijieron, bueno, si vamos a perder, me llevo a los judíos. La pregunta es, ¿por qué Alemania odiaba tanto a los judíos? A ver, ese es todo un tema, ese es todo un análisis de la universidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué Hitler odiaba tanto a los judíos? No era porque era católico. A ver, hay un odio natural a los judíos por Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comenté que Jesús nació dentro de la comunidad judía? Jesús era un judío, pero los judíos mismos no lo soportaron. Y finalmente terminaron la cruz, justamente porque los judíos, hay un carmicar o malo franceses para que lo crucifiquen. Bien, cuando los romanos se convirtieron en católicos cristianos, fueron aquí en la judía y desperdiaron a los judíos por todo el mundo. Pero, les digo, desde Tito, el emperador Tito en Roma, los judíos han sido chicos desperdigados por todo el mundo. ¿Cómo se llamó eso? Escuchen, la diáspora. Entonces, la primera y la segunda diáspora, ¿qué cosa es? Votar a los judíos por el mundo en momento. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son una nación sin territorio. O sea, no tienen casa. Desde el siglo VIII después de Cristo hasta 1945. Entonces, ¿quiénes son los judíos? Son ricos comerciantes. Cuando escucha el judío, gran empresario, gran comerciante. Mucho dinero. Y muchos están en Nueva York, Estados Unidos. Por eso en Nueva York no lo llaman en Nueva York, ¿eh? A Nueva York lo llaman en New York, en York de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tienen mucho dinero y ellos están en Nueva York. Entonces, ¿qué ha pasado con los judíos? Los judíos, donde quiera que se desarrollen los judíos, son millonarios, millonarios, millonarios. ¿Dónde había judíos? En toda Europa y en Alemania. ¿Quiénes tenían la plata? ¿Quiénes eran los dueños de los bancos? Los judíos. Si estamos pobres, es porque esos judíos nos han fregado el negocio. Y ellos están acaparándose todos los negocios y todos los mercados y todos los bancos. Y están dejando pobre Alemania. Y esa primera guerra mundial es por los judíos. Entonces, tenía razón. Porque los judíos son un burgués. Entonces, aquí hay un tema. Los judíos no tienen casa. O sea, están en Alemania, están en España. Incluso en Perú, ¿ah? Sí. Y todos son millonarios. Chicos, chicas, si conocen a un judío, número uno vas a tener, si quieres tener una relación con ellos, vas a tener que convertirte a su religión para empezar. No son católicos, son judíos. Son de religión. Tienen una cosita acá en la cabeza. No sé si han visto que tienen una cosita blanca en la cabeza y hacen sus bar mitzvas, ¿no? Hacen sus fiestas de pentecostés. No celebran Navidad ni se te ocurra hablar de Jesús. No, Jesús es el traidor, ¿no? Que sacó otra religión de la religión judía. Es la religión original, la religión de Abraham, la religión de los que llegaron a la tierra prometida. Entonces, cuando de esa religión judía sale Jesús, Jesús instaura el catolicismo, bueno, los apóstoles, y el catolicismo inunda el mundo. Pero los judíos no murieron. Hasta ahorita siguen existiendo. Cuando casi los matan en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pidieron los judíos? Quiero volver a mi casa. Mira lo que me ha pasado por no tener casa. Bien. ¿Qué quiere, dijo la ONU? Judíos, cuéntenme, papi. ¿Qué quiere? Nos han matado, ya no importa. Dígame, ¿qué quiere? Queremos una casa. Bien. Hay un territorio en América, mira, en Perú por Huánuco, allá hay un territorio que está ahí deshabitado. Un chanchamado, es bien bonito, los alemanes están ahí. ¿Qué tal si se van a vivir ahí? No, no nos gusta. Mierda. Aquí en África, hay un territorio que se llama Namibia, que tenemos que ir a Alemania, y ahí no hay gente. Está asintado en su casa, el país de Israel. No. ¿Dónde quieren ir? Queremos llegar aquí, a ese territorio donde llegó el gran patriarca Bursés. ¿Cuándo? ¿Ustedes quieren ir allí? Sí. Pero ahí vive el palestino, que son musulmanes. No importa, es lo que quiero. Tú me dijiste. Tú me dijiste. ¿Qué parte del mundo quiere? Ya yo quiero eso. ¿Qué hicieron los judíos? Le tocaron la puerta. Chicos, me estoy encantando. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 45, 48. Le tocó la puerta a los palestinos, y dicen palestinos, por ti, ¿no? Chévere. Te doy Tel Aviv y el puerto de Haifa. Y dame tanta plata, y crean a los palestinos. Ya. Toma plata. Permítenles vivir aquí, nada más. Un ratito nomás. Me voy a buscar otro territorio. Un poquito más. Entonces los palestinos dicen, bien, que vengan. Cuando se sienten chicos en Tel Aviv, ¿saben lo que hacen los judíos ahora? Crean el Estado judío de Israel. ¿Y saben qué es lo que hacen? Compran armas. Armas como un gran ejército. ¿Y saben lo que pasó para ellos después? Guerra en los seis días. En la guerra en los seis días, estos judíos quitaron todo el territorio palestino. De pronto los palestinos dicen, ¡Oye, aguanta! ¡Esta es mi casa! Y los judíos dicen, ¡No, no! ¡Acá llegó! ¡Acá llegó! Y esta es la tierra prometida que nos prometió Moisés, y acá, perdón, Abraham, y acá llegó Moisés. Nena, que todo esto ahora se llamó ¿cómo? Ir para ellos. ¿Y qué pasó con los palestinos? Los refugiaron en un par de territorios llamados Gazes y Jordán. Desde allí hasta Oregna. Y todos los días se pelearon. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el mal? No sé. Sí. Pero después de que, ¿Cierto? En la Segunda Guerra Mundial, se detiene este estado judío. Los judíos hicieron guerra y cero. ¿Verdad? Lo dicen ellos en territorio. Pero eso estaba poblado por palestinos desde el siglo séptimo. Entonces, es muy complejo, chicos. Esta guerra, dicen que nunca va a parar esta guerra entre judíos y palestinos. Justamente, es una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Los judíos sufrieron, y ahora, ¿saben qué es lo que hacen los judíos? Matan palestinos. ¿Cómo es la historia, no? ¿Cómo es la historia? ¿Qué loco? Este pueblo que casi muere exterminado, ahora son los verdugos de los palestinos. Así pasa. Así pasa. Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ahora son los victimarios de los palestinos. Chicos, ¿saben qué se están matando a los niños? Mirá. Las normas de guerra de las convenciones de Ginebra dicen que tú no puedes torturar, ni matar mujeres, ni matar niños. Los judíos, pues, no le importa. Estoy matando a ellos. Y horrible eso, ¿ah? Horrible. Esa matanza actualmente palestina no ha terminado. Esa matanza sí es el que va a seguir. Y lo van a volver, muchachos, es que desaparezcan los palestinos. Eso sería, pues, ya lo peor. Entonces, vayamos aquí. ¿Qué pasó? O, perdón. ¿Cuándo terminó la Primera Guerra Mundial, saben? 1918. Bien. De 1918 a 1939. Esa es un tema previa. Ocurre, chicos, un periodo que se llama el periodo de entregas. ¿Qué pasó en ese periodo? Dos cositas. Estados Unidos está en los locos años 20. Esos años 20, te comento, porque va a haber un periodo de 21 años de previa. De 1918 a 1930. Todos los 20 y todos los 30. ¿Qué va a pasar en esos 20 y esos 30? Acá te cuento. Estados Unidos en los locos años 20. Estados Unidos hizo la potencia mundial. Y todo el mundo invertía, ¿dónde? En la bolsa de valores. Allí se dio la primera vez donde uno se podía hacer rico invirtiendo en bolso. Ya no tienes que comprar y vender, ya no tienes que producir. Ahora inviertes tu dinero en bolsa y eso se revaloriza. Eso es como se llama capitalismo financiero. Es una nueva forma de hacerse rico. Invertir. O sea, vas a la bolsa de valores, compras acciones de tu empresa, y la empresa vende más y tus acciones ganan más. Y eso se basa en que la empresa gane más. Porque tu dinero invertido, ¿cierto? Tu dinero invertido, ¿cierto? Va a subir más, va a crecer más. Si la empresa a la cual tú le has comprado acciones gana. Entonces, si la empresa gana, tú que le has comprado acciones a esa empresa, tu dinero también crece. ¿Pero qué pasa si la empresa cae? ¿Alguien te puede devolver ese dinero? No, porque técnicamente es un casino. Tú has apostado por eso. Es como empezar con un caballo, ¿sí? Si el caballo pierde, ¿qué pasa con el dinero? La casa se la queda, ¿cierto, no? Entonces, lo mismo pasa en la bolsa de valores. ¿Qué pasó? Estados Unidos hizo crecer tanto la bolsa que incluso los profesores de colegio, las empleadas del hogar, empeñaron su casa y sus joyas para comprar acciones para tener más dinero. ¿Qué pasó, chicos, con esas acciones? El 24 de octubre de 1929, diez años antes de la guerra. ¿Qué pasó? Ya ustedes saben. Crisis de la bolsa de valores de Nueva York y Estados Unidos. Ese día las acciones no se vendieron. Y si las acciones no se vendieron, ¿saben lo que pasó con plata? Normal con los millonarios, porque ellos tienen billetes para seguir sobreviviendo. Son millonarios, pero los que no tienen plata dependían de esas acciones. ¿Sabes qué pasó? Se arruinaron completamente. Y como cerraron las empresas, porque si no vendes es el capitalismo, ¿no? Vean la lógica. Todos habían invertido en el precio. Pero la empresa, por un rumor, ¿cierto? De pronto dijeron que las acciones no se iban a vender. Como dijeron que no se iban a vender, nadie siguió moviendo la bolsa. Como no se movió la bolsa, no se vendió las acciones. Como las empresas no vendieron acciones, las ganancias no se devolvieron. ¿Por qué está hablando? Escucha. Yo te compro acciones, tú tienes una empresa. Yo te compro tus acciones en 10. Pero como tu empresa está muy buena, ¿yo qué hago con las acciones? ¿Me la quiero? ¡No! ¡Lo vendo! Pregunta. ¿Cuánto lo vendo? ¿A 10? A ver, tú te compraste unas acciones a 10. Lo vas a vender y estás subiendo las acciones. ¿A cuánto la vendo? 50 o 10. Obviamente, vas a vender ganándole una ganancia. Y esa persona que se compró esa acción a 50, ¿a cuánto la va a vender a otra? ¡A 200! Entonces, ¿a quién quiero que me escuchen? Este es un tema ya de conmigo. En el capitalismo, la riqueza es apariencia de riqueza. No es riqueza per se, pues se dice por sí, sino que depende de que se venda. Entonces, si tú haces un edificio y no se venden tus departamentos, los perdiste. Todo depende de que se vendan departamentos, porque tú vas a vender el departamento no al costo, sino tú vas a vender el precio. ¿Se acuerdan que es R&D? El precio de venta, ¿qué cosa es? El precio de producción más la ganancia. ¿Sí? Ya. Y esa ganancia depende si se vende. ¿Qué pasa si tú haces un gran restaurante y pones? ¿No? Entra para acá. Entonces, ¿qué pasa si no se vende ningún plato de ceviche hasta la 2 de la tarde? Tienes que bajar el precio para que al menos se venda y recupere mi costo. ¿Pero qué pasa si no se vende? ¿Alguien te devuelve? ¡No! Lo mismo pasó en la bolsa de valores. Cuando esperaron vender para recuperar las ganancias, se quedaron con sus papelitos, con sus acciones, y dijeron, ya no importa, dame los... No, lo vendían a 200. No importa, dame los 10 que he pagado para comer. Chicos, cuando no se vendió, ¿saben qué pasó? Todas las acciones caían. Porque, de nuevo, la riqueza del capitalismo no es riqueza, es apariencia de riqueza. Todo depende si se vende. Si no se vende, ¿qué pasa con las acciones? ¡Caen! Entonces, cuando cayó la bolsa, todos se arruinaron y los grandes empresarios se tiraron desde sus edificios. Sí, ¿ah? Pero hay registros de que se tiraron desde los edificios y murieron ahí desparramados en las veredas. ¡Horrible! Y como no vende la empresa, piensa, como no vende la empresa, cierra la empresa. ¿Qué hacen los trabajadores? Los votan. Bien. Como votan los trabajadores, ¿los votarán con sueldo o sin sueldo? ¡Sin sueldo! Si no tienen sueldo, ¿quiénes compran? Los obreros. Como no tienen sueldo, no compran. Como no compran, no venden. Como no venden, cierra la otra empresa. Cierra la empresa, votan trabajadores. ¡Sin sueldo! Los obreros no compran. Como no compran, las empresas otras no venden. Y así se cayó todo como un castillo de nariz. Chicos, el capitalismo mundial se cayó. ¡Menos un país! ¿Quién me dicen? No se arruinó. La Unión Soviética, porque ya no era socialista. Y así como Nelson de los Isons de la Unión Soviética, ¡no! ¡Capitalismo no sirve! Y sí, capitalismo no sirve. Se cae. La riqueza es apariencia. Si no hay alumnos, fue en la academia. Por eso es que se tiene que vender, vender y vender y vender. Se tiene que vender, ¡claro! Porque si no se vende, el negocio cae. Entonces, ¿qué pasó? De nuevo. Cerraron la empresa, votaron a trabajadores, cayó la empresa. Y todo el capitalismo mundial cayó. ¡Incluso Perú! Chicos, ¿qué presidente estaba en Perú? Que cayó con la bolsa y valorizó. ¿Se acuerdan? Augusto B. de Guilla. Augusto Bernardino de Guilla se iba hasta el 2034, ahora la nueva elección. Pero a la caída de la bolsa, ya Estados Unidos no presta. Y como Estados Unidos es potencia mundial, Estados Unidos prestaba a todos. Acuérdate que cuando termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos financia los países de Europa. Estados Unidos pone plata para la reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de estos de aquí, porque se venía este loco socialista. Entonces, Alemania estaba financiada por Estados Unidos. Cuando viene la crisis del 29, a Alemania le cortan el billete y está en una... O sea, Alemania estaba por la propia crisis de la Primera Guerra Mundial, estaba fregada. Y aparte, súmale la crisis del 29, Alemania estaba recontrafregada. El otro país que estaba recontrafregado era Italia, vean aquí. El otro país que estaba recontrafregado era Italia. Acuérdate que Italia había ganado la Primera Guerra Mundial porque se había pasado para la triste entidad, ¿de acuerdo? Pero Italia, cuando termina la guerra, ¿saben lo que le dijeron? Italia se va a tocar en la puerta de Inglaterra y le dice, Ima, que me ha prometido la bien Colombia. Entonces, Inglaterra dijo... Yo no recuerdo. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Ya estoy. Los italianos le dijeron, ¡Aguanta! Tú me has prometido colonias. Así, ¿dónde me he firmado? Y le dijo Italia, ¿qué hemos hecho? Nos hubiéramos seguido aliados con Alemania. Me han traicionado. ¿Y saben quién salió de Italia? Un jugo, no tan jovencito, ya era adulto. Un adulto que había peleado en la Primera Guerra Mundial que se llamaba Benito. Y ese tío nació en las huestes socialistas. Hizo un periódico y en su diario, tipo un petortiz, y en su diario, en su periódico, empezó a decir, los italianos no tenemos que sufrir porque los italianos somos la potencia mundial. Italia viene de dónde? De Roma. ¿Y cómo se hizo Roma? Cuando todos nos unimos y nos fuimos a conquistar el mundo. Entonces, en pleno siglo XX, vamos a volver a crear el Imperio Romano. Vamos a unirnos todos y ya está. Hay que agarrarnos todo el mundo que empezamos por aquí. Despacito nos agarramos las ruedas. ¿Qué dijo los italianos? ¡Celeramos! Oye, si ustedes ven los discursos de Mussolini, ¡Tremendo! Hace Mussolini empezar a insultar a todo el mundo. ¡Malditos judíos! ¡Malditos judíos! Ellos son los que nos han, hicieron acerto, porque los dirigentes italianos que trasladaron a Alemania y se metieron para Francia y Reunidos eran judíos. Entonces Mussolini dijo, esos malditos nos han traído a esta crisis. Yo voy a sacar a Italia y vamos a recuperar nuestro gran Imperio Romano, porque al Imperio Romano lo hicimos todos. Este empezó. Aquí empezó el fascismo, chicos. Era muy parecido, a ver si ustedes lo checaran a internet. Era muy parecido a este tipo argentino que se llama Milen. Igualito, insultaba a todo el mundo, mentaba a la madre a todo el mundo y los italianos decían, oye, este puede ser, ¿no? Este puede ser nuestro mesías, este es nuestro líder que estábamos esperando. Él era. Él es. Chicos, todos los italianos lo apoyaron y empezaron a formar unas huestes, cierto, militares bastante importantes. Italia es el primer país que se desarrolla como uno ahí en el fascismo, va a ser Italia. 1922, este italiano coge el poder, cierto, en Italia y se hace llamar el Tuche. Disuelve todo. Ah, esto es algo nuevo. Ya no es república democrática, es una república fascista. No, no es república, es un estado fascista, no república. Es estado fascista. ¿Qué es eso, profe? Hay una sola persona que dirige todo, muy parecido a un rey medieval, pero ahora en la nueva, ¿no? En el siglo veinte. Es un dirigente que gobierna de voluntad, gobierna con mano dura, con un ejército y una policía secreta. quien no quiera hacerle caso al estado, cierto, fascista, es un enemigo del estado. O sea, si tú osas contrariar mis, mis medidas, mis, mis órdenes, entonces se te va a declarar enemigo del estado. Chicos, ¿y qué pasa con los enemigos del estado? ¿Sabes dónde está eso? Película. La vida es bella. La vida es bella. ¿Lo han visto? Aponte, aponte, la película. La vida es bella. Buenísima. Ahí está, ¿no? Ahí está como los fascistas mataban a todos sus opositores. Y si alguien decía, no, pero Mussolini, maldita, traidor. Ya está, no apareció. O sea, al siguiente día te secuestraba, ya está, y no aparecías. Sí aparecías, ¿no? Ya no aparecías, te comento. Eso pasó en Italia. ¿Qué pasó en Alemania? Y aquí viene el otro tema. Había un jovencito que no había nacido en Alemania. Escucha esto, hay otra cosa con la historia. Había un jovencito que no había nacido en Alemania. ¿Sabes dónde había nacido? En Austria. Este tipo era austríaco. Un jovencito que había nacido en Austria y de niño quería ser pintor. Quería ser artista. Quería ser artista. Es más, y vean qué curioso. En el colegio dice que jalaba matemáticas. Nunca le gustó las matemáticas. Porque siempre fue malo en números. Y la profesora, chica, chica. Chica. Y la profesora que, la profesora que lo jaló, dicen que era judía. Dicen que la placa que lo choteó de primaria era una chiquita hija de judíos. De ahí ya venía, de ahí ya venía, y a su noche con los judíos. Chicos, este main, este chivolo, ¿saben cómo se llamó? Adolf Hitler. Y Adolf Hitler, te comento, como estuve así como ustedes, como estuve, termina el colegio. Ah, le gustaba la historia. Le encantaba la historia. Y le gustaba la historia. Y le gustaba irse a los, al teatro de la ópera a escuchar a Wagner. Wagner era un gran, 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 después de la escena en ópera, donde hablaba de la grandeza alemana, de los antiguos, ¿no? Aquí, reyes alemanes que lucharon contra los judos, contra los polacos, contra los sueños. Entonces, siempre había esa idea. Siempre había esa idea de que los alemanes habían sido escondidos. Ah, y aparte, que nunca fueron conquistados por Roma, acuérdate, los godos. Ah, y es más, acuérdate que las invasiones bárbaras, germanas, son las que se bajaron todos. Entonces, había una cierta, como el pasado inca, ¿no? Tenía una cierta base para decir que Alemania era un país muy grande, que no tenía que estar sometido, como quedó después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, Hitler, comento, postula, así como ustedes, postula al Real Conservatorio de Viena para ser pintor. ¿Saben qué pasó? Postuló a pintura. Y dicen que, en ese entonces, tú dabas tu examen de admisión, interví el examen de admisión, así como ustedes, para pertenecer a la Academia de Arte de Viena, capital del Imperio Austrohúmero. Ah, era de la Austrogría. Entonces, ¿qué pasó? Da su examen, y no la hizo. Los resultados te venían por carta. Entonces, le llevó un sobre, diciendo, no ingresó. Bien. Hitler tiene una segunda oportunidad para postular, porque solamente te permite dos veces. Nada más. De ahí no puedes postular nunca más. Quedas metado. Ustedes sí pueden postular, en Alemania no, postula dos veces, de ahí ya fue. Entonces, ¿qué pasó? Hitler postula por una segunda vez, hace su mejor esfuerzo, hace un poquito, un poquito van a caer, más o menos. Lo presenta al Real Conservatorio de Viena, y chicos, ¿saben cuál fue su resultado? Tremendo. Y esto se dice que nunca pudo superarlo. El resultado fue, no tiene alimento. De negado. Hala tío, nunca lo soportó, nunca lo, lo superó. Nunca superó esa, 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 ese resultado. Dicen que Hitler se va decepcionado de Austria, se muere su mamá, nunca va a superar eso tampoco. Dicen que los médicos que iban a tratar a su mamá ese día, no fueron porque estaban el sábado de los judíos, no fueron el sábado. Dicen que, una, un punto más para los judíos. Los médicos que no salvaron a su mamá eran judíos. La cuestión es que, cuando Hitler va para Alemania, cruza la frontera de Austria, y va para la ciudad de Mierle, dice que es el turista en el tránsito alemán, porque está empezando la Segunda Guerra, Primera Guerra Mundial. Hitler era flaco. ¿Se acuerdan de la película Capitán América? Y así es flaco. Flaco, 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 flaco. No podía cargar un fusil. Dicen que la Mauser se le venía para adelante. Entonces, cuando Hitler está haciendo, ¿no? El vano militar, el fiel, que se pongan acá, chicos, Hitler no podía, porque era flaco, flaco. Entonces, cuando a Hitler le están diciendo de la cadena militar, le dicen al tope de más, men, tú no estás apto para la guerra. Y se está yendo Hitler así sollozando, metiéndose del cuartel. Dicen que el general Artur von Weinstein lo llame y le dice, ven acá. Yo tengo mucha actitud. Pero mira, ahorita, Alemania y Francia se están peleando en algo que se llama guerra en las trincheras. ¿Y sabe lo que está pasando? No hay mensajeros. Lo que pasa es que como en ese entonces, chicos, no había WhatsApp, no había, ¿cierto? No había comunicaciones electrónicas. La comunicación entre una trinchera y otra la llevaban los mensajeros. Entonces, era un men que se tenía su morralito, iba pues gateando por las trincheras, esquivando las balas, llevándole, ¿cierto? El mensaje de una trinchera a otra. Y esos mensajeros habían muerto. Vos países le dicen, mira, ¿qué tal si tú, si tú entras a la Primera Guerra Mundial, pero, llevando mensajes de trinchera, ¿no? Entre trinchera y trinchera. Y te revisa y a vos. Entro. Entonces Hitler se va a la Primera Guerra Mundial y está corriendo por las trincheras, llevando, bueno, no, 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 no. No vayan las trincheras para que lleguen el mensaje. Y Hitler ve las balas, un bala primógena. ¡Corran! ¡Agáchense! ¡Disparen! Díjense, este es mi... ¡Aquí estoy! ¡Chévere! Esta, esta, este, este es mi sales. Esto me encanta. Y Hitler dicen que empezaba a correr, se tiraba al suelo, gateaba por las trincheras y llevaba el mensaje. Era el inicio de, oye, este hombre no se muere. Era un taquito, bueno. Iba corriendo. Era un éxito. Ok. Hasta que un día, les comento, Hitler está corriendo por las trincheras y ve que los soldados están empinados disparando ciertas trincheras. Dicen que una bala le cae en el ojo a un soldado alemán, y el soldado alemán se lave para atrás sin dar más. ¿No? Queda ahí vacante. Cae dentro. Y Hitler dice, ¡Ay! ¡Qué vacante! ¡Mórete! Un arma. Se saca a su morrano. Se empina porque hay un punto alto. Se empina, y empieza a disparar. Agarra el fusil. Nunca había... Ok. Así me agarró el fusil, pero nunca había disparado así. Entonces Hitler pone el fusil y apunta. Recarga y nuevamente apunta a otro francés. ¡Ay! ¡Pira! Oye, se bajó cinco francés y cinco españoles. Los soldados que estaban ahí dijeron, ¿Quién eres? No sé un número más. ¿Eh? No sé, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? No te ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es Heizer! ¡Habos Hitler! ¡Nen! ¡Qué es! Se llama el corte. Ya el corte. ¡Oye! ¿No quiero resumir más? No, el que lo vi, pero no me gustó disparar. ¡Ay, ya! ¡Bacán! ¿Qué haces? Llevo un mensaje. Deja tu morrano. Ponte a disparar en la primera línea de fusil. Chicos, Hitler fue primera línea de fusileros de primera línea. Entonces Hitler, chicos, se ganó una reputación bien chévere. Hitler fue muy querido por la tropa. Y ahí viene. Chicos, ¿se acuerdan cuando Rusia se va de la guerra con la revolución? Y todos los ejércitos vienen para este lado. La guerra no perciba alemana y Alemania va a ganar la guerra, chicos. ¿Quién va a ganar la guerra? Hitler estaba esperando a todos estos soldados que estaban del frente, es cierto, en el ala este para que quieran ayudarlos, chicos. Cuando vienen los soldados a ayudarlos, Hitler dice, vamos a ganar la guerra. Y de verdad, Alemania iba a ganar la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, cuando van a ganar la guerra nunca recibieron la orden porque acuérdate que Hindenburg y Ludendorff se rindieron. ¿Se acuerdan? Iban a ganar pero se rindieron. Entonces, esa era ofensiva alemana que nunca se llegó a dar. Dicen que Hitler se levanta bien tempranito para esperar a los refuerzos e irse contra Francia y ganar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando vienen esos refuerzos, ese mismo día, esa misma mañana, viene un avión francés. ¡Gasmos, taza, cubra! Y todos. ¡Las máscaras antigas! Y ahí es que Hitler no puede ponerse la máscara porque tenía sus bigotes. Tenía tipo Camilo y así tenía sus bigotes. Así tenía sus bigotes. Le dicen ¡Córtate esos bigotes! Y dice que Hitler se corta muy rápido. Agarra, se corta aquí, se corta aquí. Entonces, cuando se pone la máscara que ya muy tarde, le había caído una gotita de las tostadas en los ojos. ¡Pisao! ¿Cuántas de Hitler, no? ¡Innesbikes! 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 ¡No! ¡Cúbranos! ¡Sáquen leche de agua, chicos! Lo brindaron a Hitler y lo mandaron a un hospital en Düsseldorf para que lo queden. Cuando a Hitler lo vendan, Hitler no ve esta avanzada alemana. Hitler, chicos, está en coma. No coman, sino que descansó por dos días. Chicos, cuando a Hitler le quitan la venda de los ojos, lo primero que pregunta la enfermera es ¿Deutschland-Igessboden-da-Krich? Alemania, no la guerra. Y la enfermera sabe lo que le dice. Ahí lo retó, ¿ah? Ahí lo retó. Como se dice en la película esta... Algo cambió en dos. Y ese día algo cambió en dos. La enfermera le dijo... ¡Deutschland-Weiss! 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 ¿Qué pasó? Alemania perdió la guerra. ¿Qué pasó? Y ahí viene. La enfermera, enteradísima, le dice... Ha habido una revolución en Alemania y el kaiser Guillermo II se ha rendido. Y los generales... Han aceptado la paz de un favor. ¡Y los hombres! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede perder! ¡No puede perder! Y le dice... Alemania perdida. Y Hitler retorna. Hitler retorna, chicos, recontra-relegado. Vive en un apartamento pagado. ¡Ah! Vino con la cruz de hierro. Vino con una cruz de hierro como héroe de guerra. Y va a vivir en un departamento, en un piso. En Munich. En Munich. Una ciudad ciudadana de Munich. ¿Qué va a pasar con Hitler? Era un borrachazo malo. Todos los fines de semana se emborrachaba. Y tomaba una cerveza que hasta ahorita auspicia. Chicos, ayúdenme la... La... Champion League. Tomaba una cerveza que se llamaba Heineken. Entonces le cantaba la Heineken y tomaba. Todos los viernes, sábado, domingo se emborrachaba en una cantina de... ¿Cierto? De... De... ¿Qué pasó? En uno de esos días que estaba emborrachándose, ¿eh? Ya eso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este blog que te dije. El paréntesis entre la Primera y la Segunda. Hitler dice... Perdón. Están tomando ahí solito en una cantina de Munich. Cuando de pronto ve a entrar... Acuérdate que cuando Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial se pierde en la República de Weimar. ¿Sí? Deja de ser imperio, ahora se vuelve república. ¿Qué pasó? Entran a esa cantina unos funcionarios públicos de la República de Weimar y se sientan, ¿no? Y conmigo, ¿qué? Diciendo, qué bien que nos rendimos en la guerra. Porque si no, nos hubieran quitado todo. Sí. Por Versailles. Y brindan por Versailles. Malditos. Dicen que dejas un choc de cerveza. Un choc de cerveza. Se para sobre la mesa. Corazón. Y les empieza a gritar. ¡Por ustedes perdimos la guerra! ¡Tidas, Pagis, Chaita! Son traidores. Traidores, traidores. Ustedes. Por gente como ustedes hemos perdido la guerra. Yo he estado en las trincheras y he visto morir a mis amigos. Y por gente como ustedes estamos así. Sí. Entonces, las personas que se van a ver y dijeron, ¿cuántas? ¿Es un libro de guerra? Sí, miran estos libros de hierro. Dime más. Y ese fue su primer escenario. Los borrachos de la cantina de Munich. Y eso se llamó. Pueden googlearlo. La Pusch de Munich. Donde Hitler sale y dice. Yo te voy a contar qué pasó en la guerra. Esto que dicen los libros. Y esto que dicen los de Weimar. Es completamente una mentira. Alemán iba a ganar la guerra. Y estos nos traicionaron. Chicos, salieron agucheados. Entenderás. Así como la congresista esta salió. Pues Hitler. Y ya se fueron. Y los votaron. Y el dueño de la cantina le dice. Me. ¿Qué tal si te vienes la próxima semana? Y nos cuentas más. Chicos. La siguiente vez estaba y le cita la cantina. Solamente para escuchar lo que tenía que hacer Hitler. Entonces. Hitler se dice. Oye, maña. La gente me escucha. Sé hablar. Dicen que él se entera de que Hitler sabe hablar. Y lo siguiente que viene. Es Hitler. Se asocia al Partido Nacional Socialista. Sobrero Alemán. Toma el control de ese partido. Y lo llama así. El partido nazi. Y este Hitler te comento. Trata de dar un golpe de estado. Pero lo meten a la cárcel. Y en la cárcel. Inventa este símbolo. Que se llama. Tres. Tres. Pástica. Muy bien. Inventa este símbolo. Como símbolo escudo. ¿Cierto? De su nueva Alemania que él va a crear. Escribió un libro en la cárcel. Que fue un fracaso de ventas. Se llamó Maika. Un fracaso de ventas. Nadie lo compró. Pero Hitler. Chicos. Once años después que Mussolini. Porque acuérdate de este dato. Italia. En Italia. Mussolini tomó el gobierno. El poder. En 1922. Hitler toma el poder en 1933. Once años después. Alemania. Hitler quiso hacer lo mismo que Mussolini. Cuando toma el poder Hitler. ¿Saben lo que hace con el Parlamento? Lo incendió. Incendió. Incendió el Reichstag. Lo incendió. Y dijo. No. Aquí solamente yo voy a gobernar con mandato. El poder de la gente. Y aparte. Dos. Dos fechas importantes ya para el ejército. La noche de los cuchillos largos. Y la noche de los cristales rotos. En la noche de los cuchillos largos. Hitler se deshace de toda aquella persona que pueda quitarle el poder. Es más. Mató a su pata. Mató a su amigo. Era su pataza. Había compartido celda. Entonces Hitler manda asesinar a todos los dirigentes de la S.A. De la S.A. Perdón. Que podían quitarle el poder. Y en la noche de los cuchillos largos. Chicos. Puerto Cierro. En la noche de los cuchillos largos. Hitler manda a tedrear las tiendas de los judíos. Te comento. Los judíos se caracterizaron en Alemania por vender jarrones de cristal. Vaso de cristal. Su negocio era vender cristal. ¿Qué hizo Hitler con todas sus huestes y las SS? Se fueron a las tiendas de los cristalerías. Y con piedras las rompieron. Y a los judíos. Los dueños de las empresas. Los encarcelaron y escarcelaron sus negocios. Entonces Hitler ya está diciendo. ¿No? Que vamos a hacernos juguetineros de los judíos. Y vamos a crear una gran alemana. Porque los alemanes somos la. ¿No? Raza superior. Raza de dioses. Raza que va a conquistar el mundo. Y nosotros. Vamos a hacer. La nueva potencia mundial. Chicos. Esas van a ser las causas. Y así va a empezar. La segunda guerra mundial. Ahora sí. Descancito. 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 Cuando venimos. Hacemos todo el detalle. Bien. Nos llamamos. Descancito. 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 Debes. Descancito. Gracias. 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 ¿Qué potencia se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Emprefascista y aliados. ¿Quiénes eran el Emprefascista? Italia. Oh, perdón. Alemania, Japón e Italia. Aquí. Y los aliados, los mismos que el Entente Cordial. Francia. Y la misma técnica, por aquí, sostener a Alemania por este lado y por aquí la Unión Soviética, ¿cierto? Le sostenía por este lado y debería ejércitos y ya saben cómo controlar a Alemania. Y por aquí Italia era Bandeguilla. Y aquí Japón se mete en una guerra particular con Estados Unidos. Bien. Causas, si ya me acuerdo, separata. Enfrentamiento ideológico. Hay tres ideologías. Capitalismo, socialismo y fascismo. Vean ustedes. Capitalismo de estos países. Ta, 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 ta. Socialismo de este país. Todo lo que se ve. Capitalismo de todos. Socialista, la Unión Soviética. Y miren, se aliaron, ¿ah? Se aliaron con un país socialista, con todos los países capitalistas. Y estos eran fascistas. Este era el líder fascista, ¿no te digo? Capitalista, socialista y fascista. Ahí es. Se van aliados. Bien. Esa es la primera causa. Enfrentamiento ideológico. Segunda causa del Tratado de Versailles. ¿Qué país había sido el más perjudicado en el Tratado de Versailles? Alemania. Pero también Italia, que no le había permitido. Pero la colina que quería. ¿Te acuerdas que te dije que le engañaron? Le dijeron, te vamos a dar, te vamos a dar. Y nunca le dieron. Entonces, ahí en Italia salimos un límite. Chicos, y Japón. Vean ustedes. ¿Japón cómo entra a la guerra? Japón entra porque tenía una pelea individual con Estados Unidos. ¿Y qué decía el Tratado de Versailles? El Tratado de Versailles a Japón también le hicieron algo bien bravo. Japón tiene, o sea, ya ha desarrollado revolución industrial. Segunda revolución industrial de la torre de petróleo y electricidad. Y los japoneses han desarrollado una industria importantísima. El tema es que Japón no tiene áfrica. No tiene recursos naturales. Pero, ¿cuál es el país que está al costadito de Japón? ¿Y le puede dotar de recursos naturales para su industria? ¿Qué hace Japón? ¿Qué harías tú? Vale. Y los japoneses dieron la misma lógica que los hermanos. Nosotros somos superiores. Nosotros somos superiores y nos vamos a agarrar esta zona que se llama Manchuria, que lo van a rebotizar como Manchukuo. Una zona japonesa, que es la zona más rica de China, que es el noreste de China. Los japoneses se lo van a agarrar. ¿Por qué? Porque los japoneses somos la super raza. Ellos son el imperio celeste, el imperio del emperador. El emperador, escucha, Japón no tiene reyes. Japón tiene el emperador. ¿Y quién es el emperador de Japón? El emperador es Dios. No entiendo lo que entiendes. El emperador de Japón no es el representante de Dios en la tierra. Es Dios. Es Dios, el hijo del cielo. Se llama el celeste imperio. ¿Y los japoneses creen algo? Es que, ¿vos han visto Dragon Ball? Ya, los japoneses creen... A ver. Dragon Ball para eso ha sido el mejor anime que he visto en mi vida, después de Death Note. ¿Dead Note? ¿Dead Note? ¿Dead Note? ¡Apunte! No lo quiero con Death Note. ¿Hay más psicología? Ya vean Death Note. Es locazo, ¿ah? A ver. Después de Dragon Ball, Death Note. Ok. Evangelion también. Me han visto. Ah, lloraba. Y dice el personaje llamado Vegeta. Que es el que más me gusta. Goku, bacán. El héroe, ¿no? Super señoritos. Pero Vegeta es muy interesante. Es un personaje muy interesante. ¿Qué dice Vegeta? A ver. ¿Qué tiene que ver con Vegeta? Tiene mucho que ver. ¿Qué dicen los japoneses? Que todos los demás, los chinos, vietnamitas... Aquí está este, los taiwaneses, los taiwaneses, los coreanos, por acá. Todos son insectos. Todos son insectos. Y el imperio de Japón tiene el derecho divino, mira lo que dicen, de conquistar a todos estos de acá. Y es lo que hizo Japón. Chicos, se expandió por toda esta zona. Japón se expande por toda esta zona, ¿cierto? Y amenaza a un país que se llama Australia. Todas estas islas del Pacífico, y todos estos territorios de la Indochina, y Corea, se los agarra. Y Japón dice, yo tengo el derecho porque nosotros somos la raza de señores que vuelto con los animales. Y tenemos el derecho divino de conquistarlos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desarrollado la producción industrial, y nosotros tenemos todo el derecho, y todo el demás son insectos. Nosotros lo vamos a civilizar. Bien. ¿Con quién se topó Japón? Con Estados Unidos. En esa expansión, se topan con Estados Unidos. Un parecido a lo que dice, justamente, Vegetta. De hecho, se da el paso. Chicos, y crisis del veintinueve. La crisis del veintinueve dio una sacudida fuerte, fuerte a Alemania, que estaba pobre, pagando repasación de guerra, y encima de eso, crisis del veintinueve. Entonces, Alemania, y esto me lo cuento una amiga. Chicas, es decir. Alemania estaba decepcionada. Esto me lo cuento una amiga. Y yo, claro, dentro de la universidad nos cuestionamos, ¿no? ¿Cómo es que Alemania, un pueblo de pensadores, de filósofos, de inventores, un pueblo de literatos, un pueblo oculto, cayó bajo la cara de un dictador como eso? Y la respuesta es porque Alemania estaba decepcionada. Es, chicas, cuando terminas con tu flaco. Cuando terminas con tu flaco, te metes con cualquiera. ¿Qué es así, chicas? No sé. Acá los alemanes se metieron con un ocaso. Porque Hitler le prometía, tú vas a ser la mamacita de toda Europa nuevamente. Y la gente decía, dime más. Dime más. Si conmigo tú vas a ser potencia mundial. Porque en Versalles nos han humillado. Yo te voy a sacar de esa situación alemania. ¿Sabes qué dijeron los alemanes? Voto con ellos. Ya sé. Todos, ¿sabes? Cura y a todos. ¿Quiénes no querían a Hitler? Obviamente los judíos. O sea, ah, y aquí. Vean ustedes en la registración final. ¿Saben quién era un judío que no apoyaba Hitler? Un científico llamado Albert Einstein. Si Einstein no hubiese sido judío, también es de manera nada. Porque lo que le faltó a Hitler fueron algunas atómicas. Toda la vida lo estuvo buscando. Pero nunca lo pudo porque Einstein se fue a Estados Unidos porque Einstein era judío. Entonces el gobierno norteamericano dijo, Einstein está intercordable. Aquí no va a haber persecución anti-senita y nada de eso. Entonces Einstein estuvo en Estados Unidos. Y ahí viene. Ahí viene, chicos. De hecho, no puse la película. Este... Oppenheimer. Claro. Oppenheimer era un norteamericano. Estuvo en Estados Unidos y se entrevistaba con Einstein. Porque si Einstein no hubiese sido judío. Chicos. Vean lo que les digo. Tal vez ganaba Alemania. Tal vez ganaba Alemania. Bien. Ve lo que pasó entonces. Tenemos el enfrentamiento ideológico, socialismo, capitalismo y fascismo. Tratado de Versailles donde humillaron a Alemania. Y crisis de 19 donde aparte de humillada estaban pobres. ¿Qué dijo Hitler? Toma el poder y dijo, vamos a ser ahora la gran Alemania. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hicieron la gran Alemania? ¿Cómo? ¿No le habían impedido tener ejércitos? ¿No le habían impedido agarrar sus territorios? ¿No le habían impedido hacer un gran, cierto, un gran imperio? Sí y no. Y ahí viene el tema. Chicos. Información básica. Oído de la música. Información básica. Con esto te vas a caer, levantar y volverte a caer. Hitler era amado por Occidente. A ver, a ver, escucha esto de acá. Adolf Hitler era amado por Occidente. Digo estos países. ¿A qué? Y aquí hay una información que no está contigo. Sí. A ver si comprueban eso. Hitler era amado y le dieron tantas manos sueltas. Le soltaron tanto la cadena para que haya tanques, aviones, ejércitos, extrañitos militares, armas químicas y todo. Y se agarren territorios. Porque a Hitler dijo. Yo soy austriano. Ah. La ideología de Hitler. ¿Cuál es chico la ideología de Hitler para la Segunda Guerra Mundial? El espacio militar. Leves Brown. Entonces dijo. Donde hay alemanes, hasta ahí va Alemania. ¿Dónde había alemanes? Austria. Milagán. Milagán. ¿Dónde hay alemanes? Los sudetes en Checoslovaquia. Ahí hay alemanes. Ya. Ah. Traiga para acá. Entonces Alemania nuevamente conquistaba territorios. En Polonia, en Danzig. Ahí hay alemanes. Ah. Ya. Traiga para acá. Chicos. Alemania empezó a crecer territorialmente. ¿Y por qué estos no dijeron nada? ¿Por qué estos no? Y Estados Unidos no dijo nada frente al extranjismo alemán. ¿Por qué? Y aquí la gran reflexión que explica toda la Segunda Guerra Mundial. El enemigo, el diablo en persona, era esto de él. El socialismo ruso. Entonces crearon este monstruo para que derrote este monstruo. Y ahí viene el tema. A Hitler lo adoraban. Google. Google. Hitler va a ser. Va a ser. Cierto. Nombrado. Hombre del año. En 1938. Es más. Fue nominado para premio Nobel de la Paz. Google. Casi le dan el premio Nobel. Sí. ¿Y por qué lo daban tanto, profe? ¿Por qué le permitieron? Cierto. Aviones. Ejército. Y todo lo demás. Porque la idea era que destrozcan un hecho de mi ética. Esa era la idea. Eso ya. Se ha demostrado eso. Ah, y obviamente. ¿Quiénes apoyaron a Pfizer? Pongan más. Coca-Cola. Estados Unidos. Industrias Kodak. La fotografía, ¿no? ¿Quién apoyó a Hitler? Google. Ford. ¿El de los automóviles? Sí, claro. ¿Quién apoyó a Hitler? Coco Chanel. Peugeot. Sí, claro. Los grandes capitalistas. ¿Por qué? Porque si gana la Unión Soviética, entienden que ya no es socialismo. Que ya no es capitalismo. Sí. Entonces, este era el malo, pues. Ah. ¿Y quién apoyó a Italia? La iglesia católica, pues. Sí, claro. Porque acuérdate que el socialismo es ateo. Si gana el socialismo, Chava Iglesia. Y decía, chicos, el Papa Pio XII apoyó a Mussolini. ¿Saben quién más apoyó a Mussolini? George Ornaldi. El de los trajes. ¿Saben quién apoyó a Hitler? La IG Farben y la Bayer de Munich. Sí, claro. La farmacéutica. Claro. Mucho dinero. ¿Saben quién más? Un modista alemán llamado Hugo Boss. Googleenlo, ah. No están los libros. No están los libros. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Alemania va a atacarse a la Unión Soviética, aquí viene el tema. Chicos, vamos hoy a punto. Primer pacto. Primer pacto. Pacto de Acero. ¿Quién pactó ese pacto de Acero? Alemania e Italia. Por favor, ahora no te pregunta eso. Pacto de Acero fue Alemania e Italia. Ellos fueron los que pactaron por allí. Alemania. E Italia. Ellos pactaron. Se llamó el pacto fascista o el pacto de Acero. ¿Por qué? Porque son fascistas. Entonces Alemania pacta con Italia. ¿Y por qué pacta, chicos? Porque en la Primera Guerra Mundial ya había pasado con Italia. Se fue. Entonces, cuando Mussolini le dice a Hitler, oye, para entrar a tu club, para grabarnos el mundo. Ya. Ya. Pero tú eres italiano. Yo te admiraré. Tú serás mi maestro. Yo he seguido tus pasos de Mussolini a Hitler a Mussolini. Pero Hitler le dijo, me. Tú te me traicionaste en la Primera Guerra Mundial. Así que fírmame un pacto de que vas a estar conmigo hasta el final. Fírmame un tratado. No te creo. Fírmame un tratado. Y Mussolini dijo, bien, te lo firmó. Y ese pacto de Acero se llamó el pacto de Acero. Chicos. Cuando todo ya. Y me, me, me salté eso de acá. Chicos. ¿Dónde empezó la guerra? La guerra empezó aquí. Dos años antes. 1937, pónganlo ahí. Japón invade China. Y ahí empieza. 1937, vean la Segunda Guerra Mundial. Empieza en Asia y termina en Asia. Por Japón. Japón, chicos. Pónganla ahí. Invade. Chino. Japón invade China. Y ahí los chinos se van con quién. Con los aliados. Porque un país de aquí. O que tenía mucha relación con los de aquí. Había. Aquí es. Y para ellos China. Los chinos dicen. Me vuelvo a los aliados. China pacta. Rápidamente. Con Reino. Francia. Y aquí Japón. Ya. O sea. Aquí empiezan los primeros bachos de la guerra. Chicos. Todo empezó en Asia. Dos años antes. Y vamos ahí. Ahora sí. El pacto de Acero entra en la humanidad. Y ahí viene el tema. Chicos. Aquí viene el tantazo. Donde se nos cae todo. Y empieza la segunda guerra militar. ¿Quién iba a atacar a quién? Alemania iba a atacar a la Unión Soviética. Entonces. Si Alemania va a atacar a la Unión Soviética. Entonces estos países dijeron. Chévere. Alemania se destruye a la Unión Soviética. Y luego nosotros. Derrotamos a Alemania. Y salimos como los ganadores del mundo. Los sanadores del mundo. Bien. Dese la. Dese el pacto. Y no. Este pacto de aquí. El pacto de Acero. Y vayan a destrozar a la Unión Soviética. ¿Qué dijo Hitler? Hitler la pensó. Y dijo. Oye. Espérate. Estamos usando. Entonces. Cuando Alemania. Va a atacar a la Unión Soviética. Chicos. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Hitler. Dijo. Agua. La Unión Soviética. Que espere al final. No te voy a atacar a la Unión Soviética. ¿Saben qué firmaron? Pacto de no agresir. Esto nadie lo cree. Y aquí se acabó toda la. La buena manía. La buena figura que tenía a Hitler. Alemania. Pacta con la Unión Soviética. Como Hitler no se podía ni ver con Stalin. Mandó a su. Cierto. Su representante. A su ministro de relaciones exteriores. Con el rey. Que se va a llamar Von Ribbentrop. Von Ribbentrop. Con el rey. Va a pactar con. Paches. Se va a llamar. Molot. Chicos. Este pacto de no agresión. Va a cambiar absolutamente toda la guerra. Cuando Francia e Inglaterra. Esperaban que Alemania. Hitler. Ataque a la Unión Soviética. ¿Saben qué hace Alemania? Hitler dice. Mmm. No. Pacto con la Unión Soviética. Pacto no es. Entonces. Y ahí es que el mundo se cruzó blanco. Y dijeron. Oye Alemania. Francia. Reino Unido. Oye. Aguanta. Si no vas a atacar. A la Unión Soviética. Sobre todo Francia. Me dijo. Oye. Si no vas a atacar a la Unión Soviética. Para quién son esos tanques. Para quién. Esos ejércitos. Para quiénes son esas. Es cierto. Esa batería de aviones. ¿No? Estas armas de guerra. Que estás haciendo. Pero. Y Hitler voltea. Y le dice. Das. Krach. Versalles. ¿Qué significa eso? No me ha olvidado del tratado de Versalles. Allí es que los franceses dicen. No. 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 o Francia o Reino Unido cuando Alemania se coloca acá y se coloca acá todo el mundo ve que va a ser invadida Reino Unido y todos se gritan acá no, empiezan a detenerla Reino Unido porque van a atacar Reino Unido y chicos, ahí Hitler se mete el golazo de la segunda guerra mundial Hitler se mete el golazo de la segunda guerra mundial ¿Cuál es el golazo de la segunda guerra mundial de Hitler? no atacó Reino Unido sino atacó Francia por una zona boscosa que se llama Las Ardenas y esa va a ser la gran, gran invasión que hace Hitler a Francia, ¿se acuerdan que tenía el trabajo con Francia? Entonces Hitler no ataca a la Unión Soviética, le hace una maroma acá como que va a atacar Reino Unido no ataca a Reino Unido sino Hitler ataca y ni siquiera ataca chicos, ataca un mes ha sido bueno, chicos, Alemania derrota a quién se la almorzó en un mes y medio Perú resistió cuatro años a Chile y a Francia le aguantó un mes y medio a Hitler chicos, algo que nunca antes se ha visto en la historia a ver si me entiendes Hitler se bajó a una potencia mundial ¿Qué hace que se haya tomado que se haya tomado Polonia y Dinamarca no es patiquilla? Hitler se bajó a una potencia mundial si me entiendes, Hitler se bajó a este país francés que no volvió a existir Francia no participó en la segunda guerra mundial escucha, Alemania se la almorzó y Francia no existió dejó de existir, Francia se convirtió en un país dominado por Alemania solamente le respetaron una cosita aquí que se va a llamar el gobierno libre de Francia de Chica, que se va a llamar Hitler se conquistó a Francia algo que nunca se había hecho en la historia chicos, Francia nunca había caído es una potencia mundial, es que entiendes Hitler se la almorzó cuando vuelve Hitler a Alemania a Berlín luego de haber derrotado a Francia Hitler es vanagloriado como un semidios le dice Mein Führer nos expandimos por fin este país que nos humilló en el Tratado de Versailles a este país lo hemos destrozado y es más pondió, es un prologan pondió la esvástica en la Torre Eiffel hay una foto donde están Hitler y sus generales todos a los dos y al fondo en la Torre Eiffel es una bandera nazi hay a los franceses llorando llorando y los alemanes hay un video donde los franceses están caminando por la acera y el alemán dice sal de acá aquí viene un alemán le saque el gorro y pam pam un par de cachetones y los franceses llorando no podían hacer nada podían rebelarse sí pero Peter dijo si ustedes se rebelan destruye un país no mundier no destruyajs Paris no salve y se rindieron en el mismo balón de tren dice donde Alemania la humillaron en la primera guerra mundial le hicieron firmar ahí mismo chicos su reivisión y Francia derrota sobre todo por esta técnica de guerra muchachos como lo hay que es la nueva técnica de guerra que emplea Hitler que se llama la bestreger pregunta exámenes esto se llama guerra relámpago que es eso muchachos Alemania ataca con todo antes la guerra era te digo pasito a pasito sabes o así ahora la guerra es con todo la guerra que inventa Hitler es la guerra bueno chicos este ataque de Alemania a Francia nunca se había visto en la historia Alemania en Chegas Alemania ataca con paracaidistas vean como es la bestreger primero vienen paracaidistas limpiando el territorio mientras van cayendo del aire luego vienen tanques atrás fuerzas especiales después lanzallamas y después francotiradores ya está no te salvas de eso alemanes le hicieron un rush bravo chicos y lo destrozaron te digo en un mes cuando destrozaron a Francia quien seguía Reino Unido chicos esto se llamó el ataque alemán al Reino Unido voy a poner sus siglas R.U. Reino Unido y esto se llamó la operación León Marín que fue eso ataque aéreo porque Hitler dijo derroté a Francia Inglaterra y Mantequilla y ahí viene cuando Alemania ataca al Reino Unido por aire le mandó sus estucas sus aviones de guerra alemanes los ingleses los del Reino Unido no se rindieron ¿por qué? porque ahí había un dirigente del Reino Unido ¿se acuerdan cómo se llamaba? el hombre del milenio uno de los hombres del milenio este tío se llamaba Winston Churchill ¿se acuerdan? ¿sí? Churchill dijo no me voy a rendir todos los viajes Hitler le mandaba carta diciendo derroté 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 y Churchill dijo no me rindo pelearemos en los bosques pelearemos en los pantalones ah y aparte los ingleses inventaron el radar ya ahí inventaron el radar o sea podían ver dónde estaban los aviones ciertos alemanes inventaron el sonar ¿te acuerdas de los submarinos? ya inventaron una tecnología que mirabas un sonido y si no regresabas es porque había un submarino entonces en la mitácora esta de de la imagen cartesiana se veía oye aquí no ha regresado el sonido o creo que aquí ha regresado mucho más fuerte entonces se veía que ahí estaban los submarinos chicos por el radar y por el sonar nos encierto aquí el rey unido pudo salvarse de eso acá hay una película muy buena apunta apunta una película buenísima que se llama operación perdón código en ¿no han visto? vean el código enigma los ingleses descubren el código de los alemanes y ya sabían dónde estaban los submarinos el tema es que no podían usarlo porque se iban a dar cuenta entonces usaban de tanto de cada dos tres meses no así aleatoriamente usaban ese código enigma vean la película buenísima chicos ¿qué es lo que pasó? Alemania está atacando el Reino Unido por aire pero no lo destruye porque el señor llamado Winston Churchill no se rinde como no se rinde no se rinde no se rinde Hitler dice ¿por qué voy a atacar esto si no se rinde? y ahí viene la metida de pata de Italia chicos cuando Alemania se come Francia y está por endejando los moribundos al Reino Unido allí los italianos te dicen atacan yo también Mussolini dijo yo también sin consultar a Hitler Mussolini ataca a Grecia ponganlo ahí Mussolini ataca a Grecia y los griegos lo hacen correr pongan eso los griegos los hacen correr Italia con Mussolini nunca pudo conquistar Grecia ¿por qué? te digo que los italianos son monses para la guerra monsesazos para la guerra chicos los griegos aquí los hicieron retroceder y como Mussolini estaba dando roche entonces Hitler dijo claro esta operación y ahí el tema porque Hitler al no poder conquistar el Reino Unido ¿quién se iba a ir? contra la Unión Soviética ¿eso cómo se llamó? Operación Barbarroja se iba a dar varios meses antes y ahí viene la perda o sea ¿a quién perdió Hitler? ¿cuánto perdió Hitler? cuando iba a atacar a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja pero cuando iba a atacar Italia se vio a aquí entonces Hitler dice lo siguiente vamos a parar un platico de Operación Barbarroja y vamos a ayudar a Italia y ahí viene el tema cuando Italia fracasa en Grecia Alemania va a su ayuda y allí ahí se dice que perdió la guerra porque Alemania mandó al mejor general para defender a Grecia ¿cómo se llamó eso el general chico? ¿ok? Alemania que ya no va a ganar acá y se va a meter a la Unión Soviética chicos va hacia el sur de Europa esto se llama la península de los mercantes y los capturó en una semana pero dijo si yo estoy acá entonces me meto a África ¿cómo se llamó eso? África ¿y cómo se llamó? este general alemán que se metió al norte de África pónganlo allí Erwin Römer el famoso Erwin Römer entonces Alemania iba a ganar la segunda guerra mundial y atacaba a la Unión Soviética en verano pero no postergó algunos meses su ataque y se vino a meter aquí para salvar a los italianos y los italianos son unos cesazos chicos los italianos para la guerra son tal vez los peores soldados ¿saben qué pasó cuando fueron al norte de África? muchachos estás en África estás en un continente que es un desierto ¿saben qué hicieron los italianos? se iban con sus ollas de espaguetis si se iban con sus ollas de tallarines y vino con su mandolina no hay la tarantarantarantarantarantarantarantarantar oye estabas en guerra y empezaron a tocar a tomar o sea eran completamente indisciplinados ¿no? para la guerra y los animales veían eso y decían oye ¿cómo nuestro Hitler está apoyando este Mussolini ni de Bainas? cuando Hitler se da cuenta de eso, dice, ahora sí, ataquen a la Unión Soviética, y ahí viene el tema. Este ataque, chicos, a la Unión Soviética tomó por sorpresa a el de Sira, tomó por sorpresa a Stalin, porque, acuérdate, que habían hecho un pacto de no agresión. Hitler dijo, ¿qué pacto ni qué pacto? Nada que ver, trájate. Hitler se metió a la Unión Soviética y invadió personas. Aquí estaba San Petersburgo, y el de Ingrado, Ingrado, ¿cierto? Aquí estaba Moscú, la capital, y aquí estaba la ciudad de Stalingrado, la ciudad de Stalin. Y ahí el tema. Chicos, escuchen. Cuando Hitler va a ganar la guerra, solamente era tomar Moscú, que faltaba cerca de cuatro, dos kilómetros para tomar Moscú. Cuando Hitler va a tomar Moscú, ¿saben qué pasó? Cuando el general von Paulus va a tomar Moscú, y estaba pronto de llegar a Moscú, ¿saben qué se vino? Dos proscientas. Hitler y el invierno. Se vino el invierno ruso, y no avanzaron los alemanes. Dicen que hubo tanto frío, como invierno ruso, que el petróleo se congeló en los tanques alemanes. No avanzó. Ya no pudieron avanzar. Otra. Hitler dijo, no se tomen Moscú. Entonces, aquí los generales, oye, lo aguanto. Ah, Hitler no era general, Hitler no era general. Entonces dijeron, Hitler dijo, no se tomen Moscú. No quiero Moscú. Pero mi Führer, estamos cerquita. Váyanse a Stalingrado. Cuando pase el invierno, y están avanzando a Stalingrado, chicos, Hitler va a ganar la guerra, porque invade esta ciudad llamada Stalingrado, justamente le invade porque aquí estaban los petróleos, los pozos petróleos del Cáucaso, aquí en Azerbaiyán. Aquí había mucho petróleo. Y acuérdate que los aviones, los tanques, se venían con petróleo. Hitler se estaba quedando sin petróleo. Cuando se da a Stalingrado y va a ganar en Stalingrado, ahí, chicos, pasa otra cosita que no está en los dinos. Que no está en los dinos. Hay un personaje que es por el cual ganan la Segunda Guerra, o perdón, pierde Hitler la Segunda Guerra Mundial, y es un alemán espía ruso. ¿Por qué me está hablando? Escucho. Escucho, me. A la Unión Soviética, Alemán y Japón le habían hecho al igual que le hicieron en la Primera Guerra Mundial y un poco pescado. La Unión Soviética tenía ejércitos aquí por si acaso entraba Japón y ejércitos acá. ¿Cuándo gana la Unión Soviética? Cuando sus ejércitos aquí se enteran que Japón no va a atacar y vienen a la defensa de Stalingrado y ahí se liberan. ¿Pero por qué pasó eso? Ya ves, no sé los libros. Fue por un espía alemán que estaba en Japón que se llamó Richard Sorge. A ver si tengo que leer en el tío. Richard Sorge. Escuchen esto, no están los libros. ¿Qué pasó? Richard Sorge era un espía alemán que estaba en Japón pero que trabajaba para el Unión Soviética espiado. entonces este Sorge le envía un comunicado a Stalin diciendo Japón no te va a atacar. Japón se quiere meter con Estados Unidos. Japón no te va a atacar. Como Japón no va a atacar a la Unión Soviética el ejército que estaba aquí tráquate viene a la defensa de Stalingrado y justo un día antes que ataque Hitler viene a la defensa de Stalingrado sumado más el invierno ruso sumado a la defensa de los propios rusos chicos hasta aquí llegó Hitler Hitler llegó hasta aquí Stalingrado y el norte de África hasta aquí llegó Hitler se expandió agarró todo esto y se llegó hasta aquí el tema es si se agarraba Moscú ganaba la guerra el tema es que al detenerse acá abajo Hitler perdió tiempo y ahí se viene al segundo invierno ruso que ya no soportaron y aquí la batería de Stalingrado chicos va a ser la batería más sangrienta de la historia se pelearon calle por calle calle por calle en Miraflores calle por calle tratar de controlar la ciudad chicos ganaron con la justa con la justa ganaron en Stalingrado aquí como te digo Alemania llegó hasta llegó hasta Stalingrado y hasta el norte de África y ahí viene Japón Japón en su expansión ataca Pearl Harbor un alto chicos Japón ataca Pearl Harbor Japón ataca a como en Madrid a Estados Unidos Japón ataca a Estados Unidos Japón dice Estados Unidos me ha puesto sanciones en Versailles también de manera que Estados Unidos es el culpable de nuestro cierto de que no desarrollemos como potencial chicos Japón ataca la base aérea de Pearl Harbor en unas islitas que se llaman Hawaii pregunta de examen es a Hawaii de Estados Unidos Japón ataca a esa base que se llama Pearl Harbor y los norteamericanos dicen allá me atacaron entro en la guerra el presidente chico se llamó Roosevelt el 7 de diciembre 1904 uno dijo este es un día que vivirá en infamia el imperio de Japón pues ha atacado directamente por lo cual Estados Unidos está expédito para ingresar a la primera guerra mundial y aquí Estados Unidos ingresa a la primera guerra mundial chicos eso se llamó la ofensiva del leque entonces Alemania ataca Polonia Dinamarca Noruega derrota Francia moribunda Reino Unido va a atacar cuando va a atacar el mundo Italia se mete aquí vamos a ayudarlo pierden el tiempo atacan el centro de la Unión Soviética no este fue el gran error de Hitler no atacar a la Unión Soviética ¿por qué Hitler se fue a Stalingrado? porque era la ciudad de Stalin y dijo yo quiero ganarle a Stalin no quiero ganar la Unión Soviética yo quiero demostrar que yo soy más grande que Stalin y en este ataque perdieron porque justo ahí llegó el mensaje no van a atacar los japoneses vienen a la gente de Stalingrado y ganan ahí los rusos en esa ligada lo que pasó muchachos es que esta flechita se invierte y lo que va a pasar es que los rusos le van a ganar a Hitler todas las guerras que vienen a continuación va a ser una gran ofensiva rusa y no van a parar hasta Berlín sí finalmente quien va a derrotar a Hitler es la Unión Soviética como hace 100 años antes habían destrozado ¿te acuerdas? a Napoleón ahora van a derrumbar a Hitler justamente por la defensa de Estados Unidos y Japón se va a agarrar en una guerra de Estados Unidos Estados Unidos va a meterse ahora sí a los aliados ahora sí tenemos Estados Unidos siempre del lado de mamá te dije siempre del lado de mamá va a entrar a Estados Unidos pero no se metía a Europa a Europa la Unión Soviética resistió acuérdate destrozada moribunda esta resistió si no hubiese sido por la Unión Soviética Hitler destruye a Hitler o perdón está destruyendo chicos y ahí viene la contraofensiva de Adam oiganlo aquí este es el segundo parte de la guerra aquí no hay tres como la primera si no hay simplemente hay ocho ofensiva del Eje y contraofensiva del Eje pónganlo chicos ya para terminar la batalla de Alamein esto va a ser en el norte de África pónganlo ahí el general llamado Montgomery el general inglés llamado Montgomery Montgomery derrota a quién a el zorro del desierto que le comenté se llamaba Hermes 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 perdón Hermes Montgomery Montgomery general inglés derrota a Hermes de Alemania ahora por qué perdió Rommel todo un tema chicos Rommel perdió en el norte de África porque se quedó sin balas vean eso Rommel se queda sin balas y ya no puede resistir el ataque de los alemanes perdón de los aliados entonces Montgomery no derrota te digo porque se queda sin armamento y aparte se quedaron sin provisión data importante ¿sabes qué crearon Alemania para que corra por este desierto un auto que funciona sin agua ¿sabes cómo se llama ese auto el modelo esperado ese auto se creó para aquí y con todo eso muchachos perdieron los alemanes aquí en el norte de África derrotados en el Stalingrado derrotados en el norte de África chicos y la batalla de Stalingrado te dije que va a ser la resistencia que hacen los rusos aquí en la ciudad de Stalingrado chicos Estados Unidos prácticamente derrota Japón lo debilita perdón y luego dice Estados Unidos y el mundo capitalista dice si la Unión Soviética entra a Alemania entonces los soviéticos se van a expandir por toda esta zona entonces chicos Reino Unido lo que quedaba de Francia y Alemania le hicieron el desembarco a Normandía este es el día de este es el famoso día de el desembarco de Normandía se llama también el famoso día de donde Estados Unidos cierto y los aliados desembarcan aquí esto se llama el desembarco Normandía día de y eso está en otra película la película rescatando al soldado Ryan ¿amistos? real para que a punto en este fin de semana chicos rescatando al soldado Ryan es un película Colombo justamente ahí hablan y ahí se ven los primeros minutos el desembarco de Normandía ¿cómo desembarcaron por aquí? y ahora sí le hace un doble frente a Alemania lo que siempre temió Hitler por la derecha y por la izquierda por acá los rusos y por acá todos los aliados norteamericanos canadienses ingleses franceses mexicanos brasileños todo el mundo todo el mundo todo el mundo contra Alemania chicos Alemania resistía y esta desembarco de Normandía Alemania lo pierde igualito se quedó sin balas se quedó sin balas era hasta que se les acaban las balas el desembarco empezó a la sede en la mañana terminó a las seis y cinco y media de la tarde obviamente hasta que se les acaban las balas era hasta que se les acaban las balas y finalmente se vinieron aquí en el día de y le abren un nuevo frente y le dije a Alemania chicos ¿qué pasó? se rinde Italia lo siguiente que viene en la situación Italia le ponen puesto Italia Mussolini se rinde y ¿qué es lo que le hicieron a Mussolini? a Mussolini lo condenaron boca abajo calato le rompieron todos los huesos del cuerpo y quedó así horrible aquí las fotos bueno las fotos de Mussolini son horribles le destrozan todos los huesos si quieren nada más hijo de huesos chicos lo juegan calato boca abajo él su esposo y todos sus ministros así terminó Mussolini Hitler vio eso y dijo ni de vainas a mí no me van a hacer eso ¿qué hizo Hitler? se rinde y según la historia oficial se suicida ahí hay todo un tema ahí hay todo un tema porque o sea técnicamente no va a estar su cuerpo dicen que los rusos se lo llevaron a Rusia no para estudiar no hay cuerpo de Hitler y vean que curioso ¿saben qué es Adolf Hitler? Adolf Hitler es el ser humano más biografiado del mundo después de Jesucristo a ese nivel a ese nivel ese pintor fracasado militar fracasado y ciertamente hizo toda esta porquería no del mundo chicos Hitler es el ser humano más biografiado después de Jesús y nunca se encontró su cuerpo igual que entonces siempre el cuerpo de Hitler va a ser un tonto de mañecero universal ¿dónde está? bien ¿qué pasó a Hitler? según la historia oficial se suicidó quemaron su cuerpo enterraron su cuerpo a él y a su esposa todos los grandes chicos todos los grandes ministros alemanes también se suicidaron se suicidó su ministro de propaganda ¿cómo es que se llamaba? Joseph Kevins Kevins se quemó él, su esposa y todos sus hijos quemó a todos sus hijos y sus cinco hijos los quemó él y su esposa y sus cinco hijos se quemaron el otro se suicidó Rudolf Hess también Gering vivió hasta lo que hizo la libertad Feinrich Himmler también apareció muerto todos se suicidaron entonces va a ocurrir muchachos el último país se arregló Alemania se arregló se arregló Alemania ¿quién quedaba? ¿qué le hicieron a Japón? Japón no se rendía ¿y por qué Japón no se rendía? porque son los hijos de Dios Dios le ha dicho peleen hasta la muerte y los japoneses son milocos cuando pierden se ponen una cosa en la cabeza se arrodillan y sacan una espada ¿saben qué se hace? ¿saben qué se me hizo? el harapí se mete en una espada se abre entonces el japonés tiene un honor tremendo si cae derrotado se suicida entonces como los japoneses no se estaban rindiendo el presidente de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos llamado Harry Truman ola lo hay su nombre bien grandote el presidente de Estados Unidos no era Roosevelt no Roosevelt murió justo una semana antes que termine la Segunda Guerra Mundial asume perdón Harry Truman y Harry Truman dice Japón sorry se acaba de inventar un super arma con la que la vamos a esto o sea chicos ¿cómo se llamó eso? o batomita ¿y quién la gozó primero? ¿gozó el batomita? Japón ¿dónde eran? las ciudades de Hiroshima y las ciudades de Nagasaki y acá hay todo un tema también con Hiroshima ya Japón estaba rendido dicen que la Segunda Bomba Atómica no fue para Japón la Segunda Bomba Atómica fue para la Unión Soviética ¿qué estás hablando? dicen que Estados Unidos ya saben que lo que se viene es otra guerra lo que se viene es guerra contra Suami con quienes se unieron para derrotar a Alemania acá va a haber otra guerra porque la Unión Soviética sea socialista eso es otra cosa entonces Estados Unidos dice mándale la primera bien mándale la segunda para que vea que tenemos y la segunda no fue solamente para el Unión Soviética sino para destrozar el aparato productivo de Japón acuérdate que esto es una guerra por colonias y mercados escucha a Italia no solamente la destrozaron Roma le destrozaron una ciudad del norte que se llama Torino no está en los libros ¿saben por qué? porque en Torino está la fábrica italiana de automóviles de Torino ¿saben cómo se llama esa fábrica? es Fiat Fiat está en el norte de Italia y la idea es destrozar su aparato industrial y la fábrica de motores Ducati sí también también la idea es destrozarlo para que solamente se venda Ford y ¿saben qué? estaba en Nagasaki sobre los talones negros estaba en la fábrica de motores Mitsubishi la idea era destrozarlo para que nunca más le haga un frente al poderío norteamericano que ya se estaba ¿cierto? haciendo su importante entonces chicos la idea era destrozarlo con su industria ¿cierto? su industria de motores muchachos ¿cómo termina la guerra? conferencias para la paz acuérdate que no hay tratado de paz en la segunda guerra mundial en la primera sí chicos rapidito ¿cómo se llaman las conferencias para la paz? la primera fue en Teherán en Irán la segunda fue en Yalta este es lo más importante la segunda fue en Yalta la tercera fue en Postam y la cuarta fue en San Francisco esta última importante San Francisco de Estados Unidos ¿por qué? porque en la conferencia de San Francisco se crea la ¿qué significa? organización de las nacer de su vida ¿para qué? para evitar una guerra sin guerra no puedo evitar nada porque ahí nomás aquí nomás vino la guerra fría y ahí nomás vino la guerra de Israel con Palestina ahí nomás vino no podía no podía no podía operar la guerra no sepas esta para terminar cuando ingresan a Alemania cuando ingresan a Alemania ya para terminar cuando ingresan a Alemania estos ejércitos norteamericanos y este ejército soviético se enteran ya se se enteran de que los alemanes han hecho armas cuando Hitler se entera que va a perder la guerra y ya sabe que va a perder la guerra Hitler dice si voy a perder entonces me llevo a los judíos ya está ¿cómo se llamó eso? la solución final eso se llamó buen nombre bueno buen nombre digo ya preguntaba esa nueva misión no se llama el examen de los judíos la operación se llamó operación solución final ¿cuál era la solución final? matar a todos los judíos ¿dónde está eso? pónganlo ahí el diario de Ana Frank de hecho que no han visto hola le digo el niño de pijama raya ese se da pena ese se da pena ese se da pena el otro escape de Sobibor oye el primer en esa película escape de Sobibor como era la ah y en la vida es bella también hay una parte donde mandan a estos italianos un campo de concentración y nos hacen trabajar como escravos muchachos y ahí se encuentran que han matado o han tratado de matar a la mayor cantidad de judíos y eso es monstruoso pero nunca más se ha vuelto a hacer eso y desde este momento en las convenciones de Ginebra para la guerra se impiden torturar y matar gente por eso le digo que los judíos casi son exterminados ahora están haciendo lo mismo cuando los parecidos es curioso la historia es así por eso una de las películas que yo siempre recomiendo para entender esto y para que vean que cambiante es la historia hay una película chicos de Batman que es buenísima una película de Batman que es buenísima que se llama Batman y el caballero de la noche hay una frase que es tremenda se puede usar para historia sociología para cualquier ciencia social y también aplica para Perú también aplica para algunos seros peruanos la frase dice así muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en lo que juraste destruir muy buena esa frase que finalmente fue lo que pasó con los judíos antiguos casi exterminados en la Segunda Guerra Mundial ahora son los verdaderos de los palestinos y creo que hay que decir lo que están haciendo es prácticamente lo mismo que hicieron los nazis y chicos terminando con los juicios de Nurem a los generales nazis altos mandos nazis que no se rindieron que hicieron los aliados los llevaron a un juicio y esto va a ser el juicio más bravo de todas de estos que se llaman de propuesto los juicios de Nuremberg ¿qué cosas son los juicios de Nuremberg? son juicios donde por primera vez se usa el concepto el concepto de lesa humanidad vean lo que dicen los generales nazis ah y se defenderon bien dicho sea de paso los generales nazis se defenderon bien a ver hasta que hoy no se va les explico ¿qué dijeron los generales nazis sobrevivientes en la guerra en el malquillo de los acusados del juicio de Nuremberg chicos los generales nazis dijeron yo seguía órdenes a ver júzgame yo seguía órdenes órdenes de quién de Hitler muy bien de manera que yo no fue por voluntad yo seguía órdenes dijeron los generales alemanes entonces dijeron oye y que es de Hitler bueno de mi superior entre el otro superior y el otro de Hitler juzguen a Hitler y ya está muerto no sé expresar mi hija no lo sé júzguenlo de alguna manera pero a mí no me digan nada porque yo seguía órdenes yo no actuaba bajo voluntad yo actuaba y a interpósita persona ¿cierto? siguiendo la forma de Hitler y técnicamente tenían razón entonces los los jueces franceses ingleses dijeron miércoles tienen razón y yo no puedo juzgar a alguien con leyes que no estaban en el momento que se cometió el delito se cometió el delito sí pero para Alemania eso era la solución final mandato de Hitler no me pueden juzgar miércoles tienen razón entonces ¿saben lo que hace? esto es para derecho ¿saben lo que hacen los jueces ingleses, franceses, norteamericanos y todo el mundo? recurren a Kant alemán del signo 18 para 19 que dijo lo siguiente el imperativo categórico es la humanidad entonces le preguntaron a los generales alemanes generales alemanes bien sería sordes pero aguanta Kant dijo que por el imperativo categórico uno puede llegar a la moral de las cosas entonces pregunta ¿tú sabías que matar estaba mal? sí ya está por humano por ser humano y porque razonas y porque sabes que matar está mal esas órdenes de matar por más que hayan sido ordenadas por un superior ¿tú tenías conciencia de que eso estaba mal? sí muy bien culpar ya está culpar y le dijeron a partir de ese momento aparece una palabrita nueva para el derecho eso nos entendía en la historia del derecho aparecen los delitos de lesa humanidad hay algo que se llama delitos contra el ser humano que ya no te puedes desafortunar porque tú eres ser humano y sabías que matar estaba mal sí por lo tanto se te va a culpar por justamente porque un señor llamado Emmanuel creó ese imperativo categórico y como ser humano sabía que estaba mal sí pero se iba a ordenar nada que ver tú eres culpable y chicos juzgaron en cierto de esa manera culparon a los generales muchos quedaron en la horca muchos los mataron muchos los encarcelaron y el último que fue Adolf Eichmann murió en el año 1984 pidiendo perdón todos los días a los judíos que mataron y no iban a matar entonces ¿cómo termina la segunda guerra mundial? no hay tratado de paz bombas atómicas conferencias creación de la ONU solución final finalmente los juicios del Jureka pero esto no va a quedar así es o no va a quedar así chicos destruida Francia Reino Unido moribundo Alemania destruida Japón quedó a escobras Italia también ¿quiénes fueron los únicos dos países que quedaron vivitos después de la segunda guerra mundial? o al revés Estados Unidos y Unión Soviética ¿qué se va a dar entre esos dos países? guerra fría que es el tema guerra fría que es el tema que vamos a ver la próxima muy bien chicos díganme que se me ha entendido pero ¿seguido acá? gracias chicos ahora sí gracias muchachos han sido muy amables espero que hayan aprendido algo más el día de hoy yo los veo las próximas o el ocio mañana para hacer algo de verdad y la próxima semana para seguir con esta próxima bueno chicos un año mucho un año y 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 un año muy bien y un año 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 Gracias.